el tren del hype del canal muchas gracias a todos por el apoyo saludos a todos los que vais llegando a los nuevos amigos alberto qué va a pasar ahora cuando este countdown de dos minutos 40 segundos llegue a cero qué va a pasar pues justamente como tú dices habrá un condón de bueno el que estábamos esperando de hace media hora pero ya sólo y lo que van a hacer es por orden de stacks de el que menos tiene al que más tiene irán eligiendo sitio es una estrategia más al final esto cada vez se parece mucho más al ajedrez cada vez se parece más a los juegos de estrategia y bueno pues ya esto es la guinda del pastel es elegir el sitio donde te quieres entrar en esta mesa final y bueno pues poco a poco del que menos al que más tiene irán eligiendo sitio y a partir de ahí empieza por fin por fin por fin pues el póker de verdad el auténtico el que nos gusta alberto de los mejores jugadores del mundo aquí en la sala número uno del mundo de póker gg póker y vamos a ver porque tenemos a tenis ramos que es un jugador muy agresivo el brasileño nos puede poner en problemas es ben anderson también jugador peligroso rumúculus aunque no tiene un grandísimo stack va a plantar bastante cara juan pardo y tengo poca información sobre neverod pero vamos a ver qué es lo que sucede alberto a mí a priori el que más miedo me da por aquí es rumúculus european y denis ramos también te digo una cosa no tienen un stack muy grande pero confiamos en que juan pardo saque aquí la varita pasear y empiece a repartir magic time para todos alberto mira mira y es que de momento ya digo que no hay ningún está que nos pueda sorprender no hay ningún está que no puedas condicionar el que está condicionado es exactamente ellos los jugadores medios que van a tener que ver pues que todavía está samuel botsen hay súper corto también tenemos al lituano no con bandera mexicana y al final pues va a ser una situación bastante desagradable para todos menos para mal acá sobre todo al principio ya sabemos que el póker da muchas vueltas todo puede ocurrir pero un jugador de la índole del nivel no de juan doblando al segundo va a tener pues ya te digo a nivel técnico todo a su favor completamente muchas vidas en sus vidas en términos poquerísticos así que ya está pues nada estamos ya en el último minuto por fin arrancando que en menos o prácticamente en 30 segundos empezarán a parpadear pues en este caso supongo que europea no será el primer jugador que elija el sitio y a partir de ahí veremos esos movimientos extraños de ajedrez hasta que al final llegue a juan malaca y juan malaca seguramente decida ponerse a pues eso a la izquierda de los jugadores con más stacks que en este caso sería voy a hacer una revisión rápida pero sería seguramente a la izquierda desde es ben anderson supongo que será la clave vamos a ver porque cada uno tiene su estrategia aquí en gg poker y vamos a ver qué decide el bueno de european decía alex romero que aquí los que tienen que tener miedo son son los rivales de mal acá así que efectivamente totalmente de acuerdo lo tenemos este pues lo tenemos el torneo acaba de empezar y va a empezar pues efectivamente como decimos samuel el jugador finlandés uno de los mejores jugadores de la historia del póker online que bueno pues va a tener que elegir en qué posición se va de momento tiene nueve segundos para ello y ya parece que ha elegido y ha cambiado por la derecha a la derecha es ben anderson tuviese a la izquierda no no yo hablo de malaca yo hablo de mar a la que se pondrá a la izquierda imagino a ver ver y merri de momentos nadie es que peado nadie es que peado cambia no lo tenían bastante claro se ha cambiado bastante rápido lo tenían claro alberto lo tenían bastante claro se cambia el men rumu se cambia por por samuel efectivamente que es lo que tiene más sentido para él de hecho la posición de rumu no le va a durar mucho a ver qué hace never out del jugador macedonio esas banderas de macedonia no alberto supongo que sí confirmamos que es de macedonia pues en verdad no ha elegido no elegido sitio imagino porque también es inteligente no haber elegido sitio estar ahí a la de tener posiciones sobre malacca siempre se queda también denis se queda ahí se queda pues nada tenemos a rey beat rey garry que a ver qué elige porque es que ahora es complicado porque ahora lo haga lo que haga siempre vas a estar condicionado bueno pues se queda y eso significa que supongo que malaca va a cambiar primero es bien primero es bien es que claro ahora es bien se cambia por rumu no se cambia bueno se cambia por por rey beat y supongo que aquí malaca se va a cambiar por rumu imagino creo que se puede cambiar por rumu vamos a ver me imagino que tiene sentido por eso de rumu efectivamente pues juan se cambia por rumu y yo creo que la situación está muy muy bien es cierto que se ha quedado un poquito descolgado denis ramos pero por lo demás yo diría que es la mejor posición para malaca no solamente porque tiene posición sobre el segundo que es ben anderson por lo tanto le va a poder apretar y le va a poder explotar mucho más sino porque encima se nos ha quedado justamente en el medio y eso significa porque somos nosotros efectivamente abierto todo empieza como queríamos vamos a por ello abriendo malaca la primera mano a socho en primera posición y vamos a ver porque la ciega así que nos puede defender ese dama jota de picas y puede inventar y puede inventar aquí puede hacer un thriller pequeño que tampoco debería yo descabellado a pues ya te digo pues aún un millón quinientos o algo así no lo vería nada mal es cierto que ahora mismo está en un stack que cuanto menos invente mejor pero ya sabemos que todo puede pasar en este tipo de escenarios son jugadores bastante buenos entiende que juan está abriendo bastante luz pues meter este tipo de patitas siempre va a estar bien sacando la varita aquí es bueno de rumo culo es la primera mano estamos dando el montón de la magia y magia bueno aquí yo juan creo que no es y yo juan he dicho yo creo que y yo juan aquí no va no va a hacer nada a socho es bastante mala pero sí que lo hubiera apretado con ciertas manos de farol con a lo mejor en las 2 3 4 y 5 posiblemente sí que le hubiera metido ese farol pero en las 8 supongo que es pasarse por mucho bueno pues de momento la mano debería llegar completamente limpia hasta la guerra de ciegas porque aquí neveroff no es una mano con la que quiere abrir a dos jugadores que el cubre así que vamos a ver cómo juega raid porque imagino que aunque sea es ben anderson jugador que tiene más stack yo creía que iba a completar al menos pero ni eso se la dio no alberto se la dio no quiso jaleos y ahora vamos a por una mano más la ciega grande de malaca ochos para rumo culo esas tres suites para es ven y un dama 10 por ahí para rabbit y arby el señor y me encanta el nuevo ni que le ha puesto aquí el amigo juan durden el señor y yo está y le encanta y yo está y bueno pues rumo que va a abrir imagino va a ser min reyes un poquito más de min reyes a ver lo que hace es ben anderson porque tiene mano para intentar cosas si hemos visto el primer trivet con las dos suites antes fue en posición contra el chip leader aquí yo creo que es ben se ha cortado un poco alberto porque el que abre no es el chip leader abre rumo culo es que va cuarto quinto de 9 y ha dicho es bien bueno supongo que para abrirle aquí al chip leader va a tener un rango más reducido no sí sí totalmente bueno pues vamos a ahí todos en el chat animando a juan aquí raid imagino se va a animar es como siempre este tipo de manos tienen un v muy marginal cuando hay coste de confrontación pero bueno ya en kato sí que es bastante decente poder hacer apertura con este rejotado y bueno pues tú truco truco no turno para ver y merri es un que igual van todas dentro no quieres inducir aquí el nombre de cóctel me gusta ver y merri yo lo banco lo banco yo creo que puede enchufar todas no sé si me gusta más trivet pus estará pensando si pagar o no va último ven y merri vaya ahí va último casi pues todo adentro se las enchufa el problema es un poco es que siempre vas a entender que el rango de rey with gerby va a estar mucho más estrecho de lo normal puede ser perfectamente un rango de utg 2 o mp como mucho teniendo en cuenta que tiene a su izquierda es ben anderson y a juan malaca de claro enchufar a las fotos suites en teoría dentro de lo que viene siendo pero ya digo que es mucho más borde de lo que la gente piensa por el rango que realmente se le puede percibir a reír recordemos que ahora hay muchísimo 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 coste de confrontación entre los jugadores cortos sobre todo porque ver y merri tiene siete millones y que diminas tiene cinco european tiene cinco y rumuculus después de ganar pues ahora tiene 10 pero bueno está la cosa por la zona media muy igualada el que lidera es juan pardo y aquí está ejerciendo como tal alberto aquí tiene que apretar porque no creo que vaya a hacer ningún tipo de magia denis porque aquí dama 10 bloquea muchos de los reyes x que defienden de forma pasiva denis no el rey dama el rey 10 al final es un spot muy de vete a rango prácticamente supongo que malaca está veteando el 100% de rango ahí así que bueno pues de momento un botecito que jugamos botecito que ganamos el primero fue preflop pero en las primeras que hemos visto a las comunitarias ha sido para coger el rastrillo el rastrillo y conseguir que nuestro stack aumente un poquito seguimos por esa barrera superior a los 35 millones y mientras estemos en esa línea siempre va a ir todo muy bien turno para denis ramos que es ante de abierto que te interrumpa porque ha tirado 7 es european en utg un detalle que no habíamos comentado pero bueno creo que es un fall bastante claro de este fall de 7 gracias a jose recordar por el chat pero es un fall bastante fácil ahí con esos 7 es al final no la pueden para orre fall 7 es una mano muy mala y con toda la mesa por hablar tampoco vas a jugar push al final es fall y fall y fall si realmente si algo hemos aprendido de los solvers y tal en los últimos 2-3 años que han tenido bastante evolución o bastante buenas actualizaciones es que no va a tener buen impacto abrir parejitas ni manos que no bloquean posibles faroles de los rivales o manos de balón entonces claro teniendo en cuenta esto es mucho mejor pues directamente abandonar y aquí pues el chef fall yo creo que es bastante evidente si tiene pinta de ser jugón tiene pinta de ser jugón si está si está en esta mesa final abierto yo no tengo dudas de nada european que defiende los cincos porque esta sí que es una situación diferente tienes que poner una ciega para bueno poder conectar ese trío de cincos que seguramente va a ser una mano súper fuerte y aquí la decisión con las cuatro dos me imagino que va a tender a enchufarlas pero vamos a ver qué hace y espérate que no le pague le pago le pago le pago le pago tenemos el indicador abierto el primer eliminado as cuatro contra rey dama de momento es favorito y bueno ese dos le da un 80 20 y cartas altas necesita y que no sea una jota pues mira para sentenciar aún más si cabe dobla para european que este jugador con fichas nos deja una tesitura muy complicada y a lo que iba esta mano es la típica mano que por rango es instacol pero siempre tienes que ver cómo te puede condicionar el resto del torneo a la hora de pagar o no pagar correcto aquí obviamente creo que es bastante cole bastante trivial el rango de de samuel es obviamente bastante amplio pero ya digo que no era el típico col que te apetece hacer no pero sin más hay que hacerlo acabó pagando rumúculus estos jugadores recordemos que se conocen muy 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 bien pero como dice el bueno de álex romero no son muy buenas noticias que european se doble y ahora el que se ha quedado tocado en última posición no en penúltima es rumúculus última posición para jedi minas que tiene este rey dama suites mano muy complicada de jugar con este stack verdad alberto son casi 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 16 ciegas 15.7 lines 15.8 y ahora es una mano que es que pagar no te gusta verdad a ver pagar tampoco va a ser tan horrible pero en realidad se mete o limp porque le mete medio stack le ha echado a restos aquí en lituano le ha echado a restos triveteando a medio stack por si había algo de fiesta por detrás poder tirarse pero se la lleva le echó valor y desde mi punto de vista es un poquito luz teniendo en cuenta que siempre ben anderson no va a tener el rango de apertura que se le puede estimar a un chile líder entonces creo que ese rey dama está más un poquito en la línea del fall que la del trivet push contra malaka es un trivet push bastante bien lo que quieres decir aquí alberto es que es ben anderson al tener a malaka a la izquierda va a limitar mucho su rango de apertura ya que tiene al chile líder justo a su izquierda y le puede meter mucha presión verdad correcto al final eso es lo más importante del póker y sobre todo lo más importante del coste de confrontación que es de una mesa final ese tipo de adaptaciones aquí vamos a saber que es ben anderson no va a tener nunca cuando está en botón el rango de botón cuando está en ciga pequeña no va a tener rango de ciga pequeña porque siempre va a estar en una tesitura en la que el jugador de su izquierda que en este caso es malaka es el que más presión le puede meter el que más bote grande le puede hacer y lo único lo último que quiere hacer ahora mismo es ben anderson cuando hay muchos jugadores con menos está que él es jugar por todos está contra un jugador que le tiene posición así que pues qué hace pues directamente fortaleces tu rango de apertura y eso simplifica eso significa que lo que haces es abrir de menos ni más ni menos pues abrió malaka este stress off aquí ampliando el rango el malagueño y neverod que ha conectado bueno pues overcards y gachot le roba la cartera a juan que es una mesa muy mala no cuando te colcalean y viene dama 98 dice el madre de dios señor check folia otra cosa aquí sabe que ha ligado todo porque sobre todo es muy muy claro que está faltando muchas veces muchas parejitas también está es el borr que impacta contra un rango de utg un rey 98 e impacta completamente todo tanto en broadways como en las parejas que tiene el rango de colca no entonces obviamente el éxito de tus faroles aquí es prácticamente terceros a ver qué hace juan a ver qué hace juan muchas gracias a partir en por ese pedazo de su bienvenido a la familia gracias por colaborar con el canal y con este pedazo de contenido y gracias a los mil amigos que andan por ahí malaka sacando la varita alberto reis polarizado con el 25 bueno aquí puede pagar es un link o el impuso obviamente súper mega overbet así que será link o por sí y lo que al tener un partido es bueno porque van a caer muy pocos patos esta mesa es maravillosa teniendo el cinco de corazones aquí para juan esto ya significa que pimpam pum vamos a ver porque es la típica mesa como agresor no se mete as mucho obviamente tener esa mano en concreto sí que hace que quieras quizá apretar pero tampoco me extrañaría nada que juan hiciera check con intención de hacer cositas luego en calles posteriores no ya sea en términos de delay o cualquier otro tipo de secuencia pero claro al ser la mesa de ensueño contra el rango polarizado que ha encajado perfecto pues aquí hay que apretar un poquito atizando juan pardo que el roleo polarizado este 25 off y ahora los dos es de ben anderson que sufren pero como cualquier mano casi aquí alberto verdad sufren mucho de hecho es un porque ya viene siendo un poco justo desde mi punto de vista contra malaka porque el bote es de cuatro millones ese prd3 todavía no tiene un compromiso muy grande pero sí que es cierto que con dos es aquí es muy difícil que puedas llevar el mano al showdown además hay muchas overcards que te van a comprometer bastante y aquí malaka teniendo la mano que tiene va a continuar esa línea de apretar una vez que apuesta el flop yo creo que sí que va a continuar ya con la agresión verdad si apuesta ya va a plantear a mano tres calles seguramente no totalmente y más teniendo en cuenta que ha beteado pequeño en flop y eso hace que todavía el filtro pues no sea excesivamente grande no por parte de a sven anderson entonces imagino que es pequeño con intención de apretar 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 y encima tiene un blocker de la mejor mano así que de momento magic time por parte de malaka y eso significa que puntos para nosotros a los que preguntan que si podemos poner el stack en ciegas no se puede por el hecho de que de que no es un software sino es un replayer y dicho lo cual también bienvenido al señor me dj ok por ese prime que somos porque tenemos aquí a uno más grande efectivamente muchas gracias por ese prime bienvenidos a todos vamos a ver porque juan pardo tiene ese liderato abismal y decide colcalear aquí con las 10 no ha querido trivetear prefiere jugar esta mano en bueno no en posición sino sin hacer un bote gigante y es que ahora mismo tiene el triple de stack que el segundo alberto estacazo brutal locura es locura pregunta pregunta gruby que te mando un saludo por cierto que cuál es el 6 en que ha hecho mal acá yo diría que es grande tres cuartos casi un poquito menos de tres cuartos pero así dicen grandes y bueno en cuanto a hacer col con con as 10 suites yo creo que más de lo mismo hacer trivet sería convertir una mano demasiado fuente en farol hacer col fortalece mucho tu rango de ciega pequeña y bueno aquí va a baluetear y van a splitear o sea está claro que aquí es ben anderson no tiene cuatros no es que nunca tiene cuatros abriendo alberto eso está claro has cuatro suites igual pero mal acá tampoco tienes demasiado en ciega pequeña pero bueno si alguien tiene que tener más cuatros en este caso en mal acá mal acá veteará grande aquí imagino 1.2 o algo así y es ben anderson pues imagino que al toque le va a bluf cachear no creo que no termine la secuencia así doble proyecto de color fallido muchísimas gracias a handrim por ese prime gracias a todos los que estáis colaborando con el canal bienvenidos a la familia de los chavales bueno un poquito menos de 1.2 es 1.1 perdonadme y le paga a toque a repartir alberto a repartir pero bueno te digo una cosa esto sigue la tónica que queremos no mal acá atizando ganando botes se ha doblado european que es un poco que algo que nos perjudica pero bueno estamos donde queremos no estamos bien 30 ciegas para european que tiene as dama en primera posición alberto ahí está pues está mal sí que la va a abrir de momento no debería tener mucha oposición del resto de sus rivales es verdad que hay un jugable jota no el twitter pero es que al final es lo de siempre es ben anderson está muy condicionado con tener a mal acá a la izquierda mal acá decide no meter patita y denis ramos tampoco creo que vaya ni a completar ni a convertir en valor el rey 6 off el rey 6 off se puede meter de trivet de farol a posiciones más tardías pero con todo teje imagino que no así que directamente fall y a otra mano steve pregunta bernard si había cuotas para apostar yo siempre vengo con los deberes hechos alberto a sé que el público le gustan estas cosas yo sé que el público le gustan estas cosas yo quiero saber una cosa cuéntamelo y esta es una pregunta que me encanta que me encanta hacerte lo estaba pensando lo llevo pensando toda la mañana digo vale está mal acá por debajo de 2.22 2.5 es la cuota de mal acá era 2.5 dice también gruby 2.5 es que me encantaría que hubiese alguien que llegase a una cuota en una mesa final de nuevos jugadores inferior a del 2 es una barbaridad es el alcalá del póker tener cuota 2.5 en una mesa de póker en una mesa bastante baja se le dan bastante bastante favorito mal acá pero ya sabemos que el póker alberto es un juego muy complicado y pese a ser un auténtico jugón y uno de los mejores del mundo todo puede pasar chequeo va acá y mal acá y ahora que divinas le está haciendo la de robarle la cartera con esa doble punta y con el 9 doblado aquí aún teniendo las de picas no creo que mal acá vaya a hacer demasiada magia pero azúcar esa es muy buena y bueno pues supongo que aquí puede intuir el jugador lituano que con ese as no puede insistir demasiado a la hora de apostar y aunque sí que es cierto que tiene un buen farol imagino que tiene mejores faroles aquí con menos valor de saudo no es que ahora ahora representa un 9 no representa nada y si quiere jugar la mano va a tener quirolín se ha cortado se ha cortado se ha cortado y esta mano ya es nuestra alberto muy raro tiene que ser para que metemos pequeño nos puse y vamos que está pasando aquí más que no va no va a haber imagino que juan tiene que vetear aquí porque sí que es cierto que puede tener el rango polarizado aquí el lituano y tal pero muchas veces puede tener algún rey que quería sacar valor a dos calles pero en este caso mal acá tiene que apostar porque todos sus faroles estarían apostando aquí muchas veces se la puede estar jugando back el 10 jota el dama jota todo ese tipo de manos la puede tener de vez en cuando mal acá en su rango de check en el flop así que creo que es una vez muy muy coherente muy muy clara vamos juan 38 millones abriendo este dama jota de nuevo muchísimas gracias a audi world que estaba ya suscrito por segundo mes alberto y decía que hoy se campeona la mejor pareja de baile posible y jugones que más se puede pedir ojo nos han llevado pareja de baile no sabe yo es la verdad que últimamente decidamos fuerte le estoy dando muy fuerte el bailecito o cositas y algo así con la chaquetita y cuidadito y es que me estoy preparando porque por primera vez en cinco años voy a poder volver a vivir si todo marcha bien la feria de malaga entonces claro sevillana salsa cuando es eso invítame que si te invite tú tienes una habitación para ti completamente libre para que venga solo o acompañado habrá que hacer que nada de los chavales en la feria de malaga me gusta de la feria de malaga tenemos que dar podemos hacer una barbacoa una paellita y luego nos vamos a la feria y tal ojito está hecho así que bueno escribir a como se dice almohadilla almohadilla no hasta mejor dicho y directamente la carta barbacoa estáis apuntado a la lista de la barbacoita y señor bueno vamos a esta mano alberto que cv teo pequeño malaca flotó european la apuesta de continuación y estamos en el turn tras el check de european tendrá que decidir juan pardo que hacer aquí tercer trébol en la mesa y segunda apuesta de juan tiene proyecto de color a la dama y european sólo tiene as high aunque también tiene esa tripona pero no tiene ningún trébol tiene esa dama de trébol que es engalloso porque claro la dama de la mano es de verde pero las las de la mesa son de tréboles negras entonces dice no tiene flasdro si tiene flasdro tenía flasdro segundo barril de malaca y otra vez alberto le voy a dar y de momento pues hemos conseguido ganar cinco millones de puntos que se dice pronto tiene enseñar las cartas simplemente robando 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 a robar carteras y a robar carteras pues tirando juan malaca de robando carteras y era turno para el vuelo de denis ramos que decide abrir 660 mil puntos en el kato y cuidadito porque el lituano puede intentar algo de magia digo que tiene un stack muy jodido para hacer magia en términos de mini libret y tal de hacer call entonces posiblemente tenga que abandonar la mano salvo que estime que el rango de denis es muy muy amplio y creo que lo puede estimar porque si antes lo hizo con sven anderson no me estaría nada que el lituano dijera que todo para adentro no me encanta insisto pero absolutamente nada pues otra vez haciendo la misma alberto porque hace esto porque hace este medio stack porque puede haber alguna situación en la que european vaya olín y denis ramos vaya olín y diga bueno pues me tiro porque aquí voy bastante frito y se queda con la mitad del stack y puede saltar de premios el porcha cacho el porcha cacho correcto es un movimiento muy bueno de hecho cuando tú trabajas en el de sources no hay ciertos botones y hay un botón para calcular el porcha cacho y te dice cuál es tu rango de porcha cacho así que bueno pues se lleva con las gotas un bote muy pequeño y tiene las damas suites european qué quieres hacer con estas damas suites siendo european te gusta el col cal no me gusta el col seguro o sea yo aquí aquí no planteo que samuel boston haga otra cosa que no sea col no veo ni three be push ni mini three be ni nada por el estilo aquí fortalecer tu rango de col creo que siempre está bien saber que malaca tiene un rango súper amplio y que tú destrozas al suyo está guay pero el problema es que más que tú hagas un cibet y malaca que te meta presión con unas cinco y tal que aunque sea una situación idílica para ti porque vas por delante pues el hecho de jugar un bote enorme cuando hay bastantes jugadores con menos está que tú es algo que ya no quieres entonces con calear jugar el bote pequeño composición y a partir de ahí a funcionar vamos a ver porque no hay picas y eso significa que igual ni flota cada dos cartas son dos overcards es una mano que a priori puedes hacer col una forma muy tranquila pero igual directamente se la guarda mira paga una le pagó el saizir era pequeñito al final tampoco es una grandísima inversión tenemos la mejor mano pero es un spot relativamente complicado también hay que entender que el rango de col cal aquí de european en esta mesa final contra el chip líder va a ser bastante reducido verdad alberto es fuerte aquí al final tienen las parejitas las parejitas altas también la tienen en torno a 10 es incluso jotas creo que están dentro del rango porque aunque malacca está viendo muy muy amplio insisto pues 10 es jotas no es una situación que tampoco te apetezca jugando de preflop contra utg entonces imagino que toda esa mano está dentro del rango pero claro malacca también va a apretar a ese tipo de manos medias ahora está haciendo un saizín pequeño un tercio la sensación que con cola con las ganas de apretarle mucho en el river y vamos a ver lo que hace samuel porque creo que ya el col se le empieza a quedar pequeño y el fall empieza a tener un poquito más de impacto porque el pagar aquí perder la mano le puede condicionar bastante no de cara al futuro es increíble como atiza malacastal que manera de atizar da igual la mano que tenga da igual como sea ahora sí que sí es una magia un poquito bueno curiosa yo no haría yo no haría la verdad pero bueno pues de momento le tira de magia es cierto que él tiene todas las parejitas dos estrés es seis seis y ocho pero malacca también entonces cuando tienes igualdad de equities en este caso y no hay ninguno que vaya por delante yo contra chill leader tiendo mucho más a tomar la línea pasiva en este caso sería el fall no pero bueno parece ser que opta por la agresividad le paga malacca no le crea le paga malacca no le crea y le dice european ahora me farolea si quieres a mí es imposible o sea si farolea que european y encima cuando sale ese dos que le quita combos de 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 tríos guau vaya mano estamos viendo es que esto es increíble estamos en la mente de los mejores jugadores del mundo como están apretando las tuercas en uno al otro malacca que no le cree le pone olín como le paga como le paga aquí me acuesto o sea como le paga aquí me echo a dormir madre del amor hermoso puseando de farole las dama european malacca pensar con arrey vaya locura vaya locura de mano alberto yo no sé qué va a pasar aquí es que es imposible dar el análisis técnico de lo que va a pasar aquí yo te prometo que jamás hubiera tomado esta línea es la última que hubiera tomado y me parece fascinante porque estamos hablando de que es europea no es un random nos robó la cartera europea madre del amor hermoso chapó chapó voy a volver a perdón le pide perdón pero también hay una cosa muy interesante que cuando es un brick la tendencia es de cortarse claro claro si cae un brick o sea a mí me pareció mucho más espectacular el col de malaca en el tal que el farol en el river es cierto que el farol en el river es una maravilla porque cuando hay un brick farolear hay que tenerlo bien puestos pero me ha parecido increíble también el que malaca hubiera seguido pagando con ese arrey sí sí y claro pero yo creo que con la con la en su cabeza era que salvo que cayera un brick le iba a bluff catcher en el river pero claro cuando cae un brick y sigue barreleando es que normalmente ahí es imposible que no la lleve ha sido una mano una mano brutal muy muy difícil de explicar desde el punto de vista técnico porque bueno malaca intentó un second barrel y european convirtió en faroles a mano madre del amor hermoso hay que tener arrestos para hacer esos movimientos es ver anderson limpeando pero no sabe que le viene aquí un por tres y medio al toque pero bueno pero es bien pero es bien si ya lo sabes por favor es bien me imagino que van a hacer limco no 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 aquí no aquí no aquí no puedes hacer limco contra este tipo para qué limpea si sabe que le va a venir un por tres seguro igual malacá está rolando aquí un 80 por ciento por si tiene algún 20 por ciento de checkback y la juega y bueno y un dama tres suites tampoco es tan horrible está claro que va a completar muy de menos igual el uber pib que tiene aquí es ben anderson contra malaca es en torno al 70 por ciento ojalá al 35 por ciento o algo así pero dentro de ese 35 40 por ciento pues igual esas manos suites con damas reyes hace que están dentro no pues la acción que va para never oz y mira 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 alberto como está la varita mágica por ahí sacándola pues a mí me ha dejado loco el farol de porque no creo que sea el mejor farol del mundo en este caso le ha pillado con el botón 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 mega range pero me ha parecido fascinante que las dos con toda la mano en sí toda la mano de principio a fin por algo estamos viendo los supermillions aquí en gg póker la sala número uno del mundo de póker y un torneo con 11 millones más de 11 millones de dólares en premios el primero se llamará un millón quinientos dieciocho mil cuatrocientos dólares y esperemos que sea juan pardo malacastai que lo tenemos liderando con más de 100 ciegas en estos momentos 110 exactamente así es yo digo que tengo bastante esperanza con malaca tenemos más de cien ciegas estamos muy con la calma estamos muy disfrutones pero más que el premio sí más que este malaca más que vaya a ganar un millón y medio alerta spoiler va a ganar un millón y medio más que es esto es que tengo la sensación que puede ser una mesa final de muchas muchas horas de mucho mucho disfrute y bueno ante todo decir que nosotros pues creo que tenemos la capacidad de poder analizar técnicamente las mesas meternos en la cabeza de ellos pero hay movimientos que se escapan completamente tanto a nuestro entendimiento como nuestra imaginación o sea nuestra imaginación está ya capada y por mucho que queramos imaginar del por qué pues no llegamos no pero ya digo que es lo bonito del póker no que dentro de lo que vienes siendo que técnicamente lo puedas entender que haya situaciones en la que no eres capaz de dar una explicación razonable y que solamente sepan ellos por la información que tiene por la ya digo la profundidad técnica que está mucho más allá de los mortales así que es un placer tanto como comentarlo analizarlo como verlo sin saberlo estamos siendo los mejores espectadores posibles de una nueva página en la historia del póker patrio juan pardo malaca puede alzarse con la victoria en este torneo y ganar el mayor premio de su carrera tanto online como en vivo y además ganar el premio online más grande de la historia del póker español abrió los ases rabbit garby la mano anterior alberto y han tardado en foldear menos que tú cuando estás en la barra para pedirte un roncola totalmente totalmente ha sido rápido conciso y preciso pues nada pues ahora le regalan ese walk que siempre se agradece por aquí sin eliminados últimamente alberto está costando llegar el primer eliminado verdad en otras mesas finales y que hemos tenido varios eliminados rápidamente y que te da más gusto que te da más placer ser el megachill líder y que te den ases vale que te den ases en plan de vale perfecto soy megachill líder y encima me dan ases perfecto o que seas el megacorto de la mesa que está sufriendo muchísimo con las ciegas que tengas 7 y 2 of en ciegas grandes y te den un walk o sea ya por sensación dame el chip liderato y ases la sensación de ser el corto que parece que te van a explotar a muerte y te den un walk con 7 y 2 of es una maravilla ya te digo ya te digo ojo ojo interesante esta mano es el contrario es ben anderson que estará harto de jugar contra nosotros pero es que aquí es ben tiene que jugar limcoll o sea no puede inventar otra mano si bueno aquí encima que tiene mal acá un 80 tienen más porcentaje de rol que de manos que hay no o sea pues aquí es vengan eso no puede fondear vamos a ver qué línea toma lo bueno desven aquí con este as 10 es que si juan limcoll va a estar dominando muchos as x peores de malaca que van a jugar rol no alberto totalmente igual incluso se calienta pues se calienta vamos a ver qué hace malaga porque esto es small blind contra big blind y yo creo que aquí es imposible que malaca se tire o sea es que esto si se calienta mejor para nosotros alberto porque son fichitas a nuestro stack pues ahí está encima ha sido rápido y preciso el bueno de juan pardo y es ben anderson está viendo cómo su stack ha pasado de los 15 millones iniciales a quedarse prácticamente a la mitad quién ha sido su verdugo pues el de siempre el malagueño el que tenemos en el centro el que tiene fuego en su 32 el señor juan pardo domínguez acá malacastail ahí lo tenemos con 41 millones y de momento está siendo dueño y señor no solamente de la mesa final no solamente del torneo sino de la vida es el que manda aquí en uganda sí señor vaya estacazo alberto recordamos que aquí en las mesas finales de gg poker las ciegas no suben cada tiempo sino que es cada mano lo podéis ver ahí arriba en nueve manos van a subir al nivel 18 y es cada 20 más nuestros niveles de ciegas cuéntame alberto que digo que es un poco lo que hablamos al principio de todo esto no creo que el hecho de elegir mesa sabíamos perfectamente dónde iba a terminar mal acá pero es por este tipo de escenario el tener posición sobre es ben anderson es lo que está haciendo que es ben anderson no pueda jugar nada que tenga el hielito porque no ha habido ninguna situación del in no ha habido ninguna situación que no sea robo re robo y apretar entonces claro es por eso que es tan importante la posición elegirla bien y que eso de poder elegirla sea una ecuación más a nivel estratégico así que una gozada la verdad saber que se me ha quitado esto y bueno pues iba a decir que no hiciera ese spoiler del tenis pero me da igual me da igual no pasa luego yo puedo ver tenis sabiendo el resultado puedo ver tenis sabiendo el resultado la verdad que bueno me alegro interesante el saicen aquí de malaca él lo ha cambiado a medio bote simplemente como detalle y se lo lleva juan pardo pim pam pum bocadillo de atún como está tizando el malagueño más que bocadillo atún sería rebujito en el pipí pero no rebujito aquí el rebujito más de sevilla me lo ha intentado tirar alberto y no al lado como se llama esa bebida dulce que me dieron a ver si lo dice el chat que seguro que lo sabe de hecho ayer precisamente estuve hablando de esto a ver que lo sabe el otro día me invitaron a uno así fresquito el primero el primero que lo diga le voy a regalar una sub ojo venga la típica bebida de la feria de málaga cartojal pero no digas tú no lo sabía lo ha dicho su javi el primero y no está suscrito ya te voy a suscribir te voy a suscribir rey mío no lo despía el chat a trolear ojo porque se están jugando aquí un bote con rey j y a rey de picas entre el chat se pone a el chat se pone a dilucidar y es lo que pasa vamos a ver si no se tiene una tarjeta guardada aquí así que esté aquí el cartón va a regalar una suscripción del descanso pero no me olvido eso javi no me olvido javi ya se lo tienes que pedir luego pero la verdad que ahí se me está viendo declaración de intenciones regalos suscripciones a los borrachos a los que van a tope de cartojal alberto lo bueno de este canal es que los chavales cuidan de los chavales así que opa vaya carta acaban de tirar mamma mía vaya carta acaban de tirar denis ramos you are in danger my friend acaba de conectar la topper ambos jugadores a rey contra rey j hay tres corazones en la mesa veremos si eso les puede frenar que vivan los corazones espérate que ahora tengo que cambiar la tarjeta de crédito pero un cutoff siempre paga sus deudas pues el as al river que le puede librar un poquito a denis ramos el que estará encantado de ver ese river es neverod porque acaba de conectar las dobles máximas si bien es cierto que hay tres corazones en la mesa pero neverod que ahora mismo sí que se ve favorito pues sí señor pues sí señor porque está muy muy favorito es cierto que esa jota nunca te hace gracia pero supongo que terminará bueno no creo que tampoco que vaya se vaya a calentar aquí denis ramos no sobre todo tras el check del turno ahora vamos a ver qué tamaño decide neverod que ya vemos que el stack que le queda denis ramos es inferior al tamaño del bote así que puede optar por ir all in o puede optar por un tamaño pequeñito buscando que le pague alguna mano con algo de showdown veremos qué hace el macedonio ese pincho no es agradable pero bueno al final es lo que hay pues ha chequeado back ha chequeado back pero bueno señor ha tenido miedo ha tenido miedo pues ha intuido que no iba que no iba a ser suficiente ha intuido que no iba a ser suficiente ha tenido miedo lo que le catapulta hasta la segunda posición y ahora malaca style sigue liderando con mega puño de hierro 42 millones para juan pardo y reyes para es ben anderson que por fin puede jugar alguna mano turno para que diminas ojo porque tiene a jota puede enchufarlas también te digo una cosa alberto es ven aquí no va a ampliar mucho su rango bajo en un rango corto bajo en un rango reducido con malak a su izquierda y ahora y adivinas puede llegar a tight fall de ar esta mano que pina el chat le hemos visto muy agresivo en todos los seis meses de trivet muy agresivo lo tiró pero pero claro me esperaba de todo por parte de luis bueno chapo chapo encontró el botón de fall con esas j y madre mía en lo que en otra situación podría haber sido tranquilamente un ollie nicole pues le dio una vida extra para el lituano pues señor como dicen por aquí el señor y amigo joey y bueno pues turno para neveroff que tiene ese esos fueguecitos y el vp bastante abierto entró en la mesa creo que un 40 41 de vp y ahora tiene un 37 porque ha bajado un poco debido a lo que tiene a su izquierda pero en este caso sigue activo y parece ser de los más activos activos del torneo acaba de conectar la topper rumuculus defendiendo aquí contra utg neveroff que apuesta una ciega pero what's that una ciega alberto ceguita bote seco pues nada una ceguita aquí obviamente rumu no puede foldear esta mano veremos si la protege al máximo con una agresividad si es cierto que el kicker no es el que más acompaña pero bueno con el ese perre que hay creo que tampoco va a ser tan horrible jugar aquí por stacks o bueno al menos raiseando no tu jota no de suiter pues a pensar a pensar rumuculus que tiene que decidir qué hacer aquí con esta topper recordemos que neverot abrió primera posición y ahí está pues reis y deis y alberto la clica era de reis a tres ciegas de una a tres ciegas le paga y esta es juguetona encima es que ahora tiene proyecto de color rumuculus tiene proyecto de color rumuculus a rumu está muy dentro yo creo que va a hacer push tú crees que pusea no o sea al final chequear aunque esté protegido prefiere pusear no así ya sobre todo con la línea de reis flop sobre todo tienes que proteger también de las over cars y en caso de las over over pairs tener la fall equity de tu parte que aunque sí que es cierto que sobre todo eso no que yo ya imagino que con la intención de desovear y a ver qué tal la pregunta es si pusea le pagará aquí neverot con esa doble punta y over cards a neverot lo veo muy muy jugón lo veo muy muy jugón que es que es capaz bueno bueno vamos a ver muy buenas a todos los que van incorporándose a la retransmisión estamos buscando el mayor premio del póker español online de la historia juan pago malaca está liderando y estamos viendo como rumuculus después de cheque raisear acabó de pusear el turn y es cierto que aquí tampoco le pagan nunca nada peor le pagó alberto le pagó ojito olínico el 81 por ciento para ronuculus dama 7 dama 7 que no se atrevo el dama 7 que no se atrevo pues es un pedazo de ladrillo en forma de dos y eso significa que otro jugador que no se va y que por lo tanto la mesa se pone muy muy divertida ahora quién es el más corto del más corto es benny merri que de momento no ha podido jugar absolutamente nada lo sigue muy de cerca pues el jugador lituano no que ha conseguido librar ciertas manos pero es que el resto tiene un stack muy muy parecido bueno con el permiso de denis ramos que también está corto pero el que está viendo todo desde arriba desde el piso de arriba superior pues mira hacia abajo es el señor malac que no voy a decir que tiene stack de gsap pero tiene stack de frijand no alberto por favor calma vamos a ver qué pasa porque acaba de conectar trío de jota europea en samuel bousden apostando por aquí y aquí neverón nunca va a foldear con esta tripón a las nats me imagino que la puede jugar de dos maneras optó por la línea pasiva que es la más coherente y ahora pues turno para european que sabe que pierde contra rey dama pero tendrá que seguir apostando por valor y protección con esta trío de jotas y aquí hay muchas dobles y manos que siguen pagando y espérate tú que no convierta a neverón sumando un farol tú le estás viendo mucho mucho de jugón a neverón lo veo muy jugón va a depender el saicín o sea yo aquí dudo que tome saicín pequeño imagino que va a utilizar un saicín para palancar ahí está entonces claro a este saicín es muy difícil que neverón intente convertir su mano en farol pero si aquí samuel bousden hubiera utilizado un saicín pequeño en torno a un tercio o algo así que era muy poco probable la verdad aquí neverón se calienta fijo pues se lo lleva european que sigue amasando fichas alberto los rivales que te catalogaba como más peligrosos como podían ser european y rumukunus no paran de amasar fichas siempre son malas noticias para juan pero tenemos un liderato abismal y esto lo que pasa no que abrimos desde nuestra casa a cobrar una fenomenal fenomenal la verdad que me encanta este tipo de sensación la sensación de poder abrir lo que nos apetezca incluso desde utg vamos a ver porque aquí ya el lituano empiezas a tener que intentar sobrevivir es una mano bastante buena de faroles a cinco suites me gusta me gusta directamente haciendo open race y ahora el turno para rumukunus porque tiene la típica mano que no sabes cómo la quieres jugar patita fall es que igual una patita ya no estaría mal así muy muy pequeñita a 1.6 lo más pequeño que se pueda te digo una cosa pagar nunca hola pues no 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 ni pagar ni leches caballero este es mi stack son nueve millones de puntos son 26 ciegas ya usted lo que quiera es increíble como se ha interiorizado ya en todos los jugadores que el as cinco suites es una mano que todos los solvers otorga como una mano de valor literal cuidadito alberto te voy a romper porque mira lo que tenemos por aquí reyes para denis ramos as dama para european siete es para aquí divinas ocho es para rabbit puede pasar de todo en esta mano vamos a ver instafold de los siete sasúcar el que no va a foldear imagino va a ser samuel bosden y bueno vamos a ver muchas gracias a los casi mil quinientos amigos que andan por aquí apoyando intentando formar parte de la historia junto a juan pardo domínguez malaca style el español que sigue liderando y seguimos disfrutando del mejor póker del mundo aquí en gg póker de hecho si por cada usuario que nos está viendo dieran mil mil euros o mil dólares tendríamos el premio el premio porque pensé que les ha pedido un euro les has pedido mil a cada uno yo estimo que nuestro usuario promedio es un magnate yo creo que todos se pueden se pueden permitir donar mil euros al canal para para tenerse así somos tienen mil euros sueltos por así es muy muy así es somos de alberto ha triveteado european y yo creo que aquí una vez que trivetean no la va a hacer al trivet fall no será para hasta quedarse a más regañadientes o la mete al trivet fall puede meterla al trivet fall o sea puede meterla perfectamente al trivet fall pero cuánto está que efectivo es son cinco millones casi seis millones insta fall european lo tenía clarísimo madre mía como lo sabe como lo sabe european samuel bosden se tira al toque pero ni siquiera ha estado tiempo al toque que era bastante evidente que era de farol y pues ahí está daba nuevas subidas para rumoculus que en otra tesitura podría ser un open race clarísimo pero aquí claro con nada por detrás que te cubre neverot que casi te cubre malaca en ciega pequeña aquí ampliar un poco el rango de or siempre es complicado ahí está el bayonita muchas gracias por ese pedazo de prime que grande igual son cosas mías pero hacemos free pero 1300 por mil es un millón trescientos no 130 millones por aquí te dicen no tengo ni un k de banca ahora mismo estamos polarizados bueno malaca que sigue alberto ya robando en exceso estamos a punto de llamar a la policía como esto sigue así madre del amor hermoso 110 ciegas casi para juan pardo que tiene 43 millones y medio y bueno pues igual lo intenta con la perlita de diamantes el señor rabbit ya digo que nunca va a abrir a gusto este tipo de manos tienen una uve muy marginal incluso si foldea no va a estar nunca mal vamos a ver qué línea opta aquí red y garbi porque insisto es más folk que otra cosa porque lo complicado es que hay varios shorts por detrás alberto sobre todo la ciega grande y este botón que tiene ocho ciegas y media pues enchufó el 19 suites ben y merri que ha sido la primera y única mano que ha podido jugar el mexicano y se lo lleva el caballero los shorts y ediminas y merri los demás han superado un poco ya esa bueno pues es eso pues vamos a ver 12 planes para ver y merri y no sé hasta qué punto querrá o no enchufar yo creo que no o sea 12 planes me parece que todavía hay bastante jugabilidad 7 off no es la mano de tus sueños no se la convertirá en farol que que también puede ser una opción no es lo pendréis para fall por el salón de reformer y merri no le tiene bien debería salirle bien creo que aquí aquí samuel bauten vaya a defender o vaya a hacer de alguna atrocidad de en términos de decirle pugna por elegido así que nada pues le va a salir bastante bien al jugador con bandera méjica vamos a darle la credibilidad que es mexicano que viva méxico wey hoy tenemos mujeres en la vida de europea por ahí alberto mujeres en la vida de europea pues supongo intuyo que aunque tiene un coste de confrontación altísimo debido a los jugadores cortes que cortos que hay que no son pocos en relación a su stack de hecho él está prácticamente en segunda posición muy empatado con raylick erby pues pese a eso es bobe tiene que hacer three-bed no le queda otra si hace con no me parecería descabellado tampoco insisto claro es que la movida es sicily veteas aquí no te va a formetear nada peor o sea a reijotas va a pagar el trivet no con la situación de los shorts como jedi minas y beri merri entonces european estará diciendo qué carajo hago aquí pues apagado 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 a mí el col me parecía lo más interesante en este escenario y pues vamos a ver porque de momento es el típico war el que puedes hacer la apuesta continuación siendo never out directamente simplificas tu juego haces una apuesta de continuación cuando te pagan es cierto que pueden haber parejitas entre el cuatro y el rey y que podías meter un second barrel y tal salvo que se le hable algo de equity imagino si se abre una jota una dama pueden ser manos de equity para seguir barrileando la carta para european buena carta para never out de esta carta a priori todos los faroles de never out van a seguir apostándola y justo esta es una combinación de cartas que debería apostar 100% de veces aquí no alberto aquí debería estar apostando puede tirar todas las parejitas que va entre el rey y el cuatro insisto que no son pocas incluso puede tirar alguna top pero no algún rey x con un kicker mediocre puede empezar a tirarlo opta por un sizing pequeño que me parece bastante lógico porque al final sabe a qué combos quiere tirar sabe que a qué manos va a tirar y que no pueden pagar ni sizing pequeño ni sizing grande no entonces como el rango de call es completamente estático por parte de samuel bosden y dando igual el sizing que utilice aquí never out pues opta por la línea más fácil el pequeño para tirar a ciertas manos igual que igual a ese sizing no tiraba tantas top pero bueno pero sí que tira a los combos de manos que él tenía en mente no en este caso pues ahí está a medio stack y se va a topar con las damas de never out y con los nueves de rumú culo pues ojo porque tenemos mucha pelea por aquí alberto medio de las líneas aquí va a haber lío porque rumú va a querer jugar por por stacks al final son 10 blind muy buenos para él y el problema es que la ciudad grande lo está esperando el carrito de los helados la cosa es que va a hacer aquí rumú culo pues estamparse pues estamparse para no tener doble eliminación no es que se se puede tirar yediminas se puede tirar yediminas se puede tirar yediminas alberto se puede tirar yediminas ojo los dos madre mía nueves damas necesita el 9 de momento las damas son buenas necesitan dos outs que tiene ahí pues nada simplemente nueve de diamantes nueve de tréboles obtendremos al primer eliminado y esa carta que es primer que auténtica one outer one outer alberto one outer one outer one outer vaya va a estar pasando este madre del amor hermoso auténtica barbaridad que auténtica barbaridad cuando rumú tenía el móvil en la oreja llamando a los colegas para quedar para cenar directamente viene el 9 en el river y deja a neveroff completamente tieso pues vaya auténtica locura este me he quedado helado alberto me he quedado helado malaca le enseñaba el otro 9 y ahora ojo porque yediminas que ha sido el que se tiró de ese a 6 sabiendo que podía saltar de premios se encuentra con el as 10 dominado y puede caer eliminado yediminas puede caer eliminado se puede ir a la calle salvo que caiga un 8 en el river o bueno un 9 le salva cae la dama y eso significa que tenemos al primer eliminado una de cal y una de arena para neveroff ha perdido un bote de 22 millones pero ahora ha conseguido eliminar a alguien y que por fin pasemos al primer salto de premios pero todavía muy lejos de ese palo y medio que esperan al vencedor vaya auténtica barbaridad vaya jodido lo voy a utilizar esa expresión jodido one outer que ha salido que ha dejado a neve o completamente condicionado el resto del torneo y a rumúculus pues siendo el tío más feliz del mundo aún así siendo rumú el segundo en fichas sigue estando prácticamente con la mitad de esta que tiene juan malaca así que de momento podemos seguir respirando tranquilidad con la calma pero nunca es bueno cuando vemos que un jugador le salen este tipo de cosas locura locura vaya locura alberto al que no le ha gustado ha sido el amigo yedimi que ha caído eliminado en novena posición 191 mil dólares por este grandísimo resultado eligió tirarse después de darse cuenta no de que iban a tener unos rangos mucho más fuertes que su mano y madre del amor hermoso encima el truco del encantado rumúculus 22 millones de puntos para él el auténtico one outer familia la fucking locura bueno pues la verdad que preguntan por aquí el señor nebur 00 97 cuánto dinero valdrá este bad bit terrible pues lo vamos a calcular cuando termine el torneo vamos a sacar a la calculadora lo que gana el señor rumú menos ciento cuánto era ciento cincuenta y pico 191 se ha llevado el noveno el arresto y te voy a decir exactamente cuánto ha valido ese one outer pues nada continuamos con la acción vaya locura vaya spot que se han encontrado ha sido una auténtica locura barbaridad absoluta pero gruby que te lo has perdido no me lo puedo creer vaya mano te has perdido madre mía pero bueno no 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 ha visto el anuncio no ha visto el anuncio en el que sale de hecho un gruby en el castillo de castellón también estás trabajando estás en muchos sitios hay muchos grubys por ahí por españa hay muchos grubys bueno pues espérate porque está bien el que está viendo la mano es el señor samuel bosden esto va a ser sirve push por parte de berri merri y bueno pues vamos a tener mano que terminará en un re robo un poco más bote para berri merri que ya le da un poco de vida un poco de alas porque con el destaque tiene no tiene esa jugabilidad que le encantaría y igual para los que pregunta que como ha sido la mano pues ha sido una mano bastante dura sí sí para sobre todo para el devenir del señor en never oz en el que bueno pues había una apertura rumus aislaba con nueve sencilla pequeña never oz insta pagaba con damas sencilla grande abandonaba el jugador corto y bueno nueve contra damas solamente quedaba un nuevo en la baraja y al río y en el está efectivamente como dice steve en el río directamente cayó el nueve que quedaba y dejó a rumu con 22 millones y a never oz pues hablando en arameo así es el póker alberto puedes tener la mejor mano hasta que no salga la última carta que como caiga la última y se la dé a tu rival estás fastidiado una mano interesante no sé si en los nueves de rumu culo es mejor hacer solo col y fall al bus de bebé o igual rumu culo se ha estimado que puseando ahí podría hacerle folder algunas cosas como as dama al jugador de la big line as hot algo así yo por ejemplo cuando estoy en una situación de no bounty cuando no hay no bounty no me aíslo tanto cuando hay bounty sí que me gusta más aislarme es un spot muy duro es un spot muy muy duro la verdad que es un spot muy muy duro y bueno rumu culo es que se le apareció ronaldo nazario da lima en el río alberto hombre es que ronaldo cuando viene es es para estar sí señor bueno que se llevó antes ese bote triveteado también se lo llevó de ni ramos triveteando a mala caolín los jugadores más cortos ahora alberto haciendo lo que pueden no saca y volea no tienen muchos más movimientos con stacks inferiores a las 20 y 15 ciegas y estamos viendo mucho trivet push por parte de los short stack que es el arma más fuerte que pueden tener cuando hay varios chip leaders tan destacados como pueden ser malaca o rumu culo en este caso muy buenas tardes muy buenas noches a todos gracias a los amigos de latinoamérica los amigos de españa que están siguiendo el canal nos gustaría saber desde dónde nos ven alberto y tú sabes que a mí me encanta leer desde dónde nos está siguiendo la gente desde dónde nos seguís contando cositas nos encanta nos encanta saber de dónde nos sigue donde nos sigue la gente me gusta ese concepto sí señor bueno pues vamos a ver ver y mary que tiene que ver qué hace con esos nueves imagino que guau contra malaca está así una posición terrible igual sólo paga igual abandona es que la de trivete aquí la verdad es súper dura ahí está buen folle buen folle con esos nueves abriendo la mano de ramón colillas aquí el bueno de juan pardo se ha entendido que ramón le ha dado buen coaching aquí de jugar dama 5 y ahí está lo está viendo desde atenas desde atenas todos aquellos que estéis por granada posiblemente sea mi próxima parada así que ojo esperadme hay al cnp que grande sí señor hay que hacer cositas estaremos en granada no sé si antes haré otra parada técnica en otra ciudad andaluza o fuera de ella todo es posible en esta vida muchas gracias a cual o joselillo por ese pedazo de sub segundo mes ya por aquí con los chavales gracias por el apoyo fenómeno y gracias a todos los amigos que están por ahí disfrutando desde girona carpi bueno pues mira de girona y tal me gusta me gusta muchos ya que te dicen que nos vemos en granada bueno te lo dice lady rock besazo para lady rock me gusta me gusta me gusta bien de tapita joe como lo pasáis que dicen los amigos como lo pasáis que lo sabía por aquí por vía interna me dice que te cuentan cuentan cositas cosas y cositas cuentan cosas y cositas y bueno me gusta la vía interna a veces la vía interna da detalles que de otra manera no sabrías pues cuidadito ases para es ver a anderson siete es para rumúculus los ases alberto que son un stack de casi 17 ciegas para que lo sepas bueno y sin el casi 17 ciegas aquí para es ben anderson estoy leyendo el comentario de miguel que es buenísimo y dice el cnp de granada el día de mi boda que pena otra vez sontero oye lo que sí que podrías hacer es empalmar un poquito la fiesta o si quieres me puedes invitar a la barra libre se me da muy bien se nos da bien lo de beber y lo de pasarlo bien pero de hecho tengo una sorpresa para mí no es para mí para mí mismo me digas me digo arriba mira es una boda a la que me han invitado sí sin verdad venir no me la esperaba y estoy viendo a ver si la fecha me puede coincidir para él no rumúculus pero que hiciste está caliente 7 es contra así de momento los ases mandan vamos a ver porque a rucu le cae un 7 en el river le puede caer otra vez el 7 en el river antes fue un 9 ahora puede ser 4 que hace fiu eh alberto hace fiu como diciendo ya me la iban a hacer a mí también madre mía rumúculus se pasó de frenada aquí alberto eh se pasó de frenada el amigo rumúculus se pasó bastante de frenada y la verdad que bueno pues esta vez no le salió bien pero bueno le está diciendo mira si el otro tiene ases y reyes se lo voy a reventar y si tiene seis es que no le va a pagar pero bueno si tiene seis voy por delante no entonces al final el optimismo se basa en eso en ver oportunidades incluso donde no las hay de momento el que está optimista y tiene que estarlo es el señor Juan Malacastai porque va siendo muy muy sin líder y si al ganante le podía hacer sombra le podía empezar a toser por abajo pues ya era el señor rumú y vuelve a perder stack vuelve a perder pues en torno a un 40% del stack que tenía y eso significa que Juan Malacastai sigue más líder que antes y apretando que es gerundio tiene proyecto de escalera el señor samuel y una va a caer eh una va a caer porque tiene proyecto a dos puntas aquí european maraca tiene la jota de corazones que puede ayudarnos en algún posible corazón al turn ah mira esta me gusta esta me gusta esa me gusta yo digo que imagino que aquí samuel es un check call para check foldear si no liga porque no puede seguir pagando con el 7 alto y más cuando Juan te va a apretar a saco y aquí pues bueno Juan imagino que tiene carta para hacer check tiene jota de corazones que es bastante entretenido pero también puede hacer una vez pequeña de un tercio que es muchas veces el sizing que podría utilizar con faroles entonces no me parecería raro que ambas líneas estarían dentro del rango al check se quedó al check malaca alberto liga el 5 european que sabe que va a ser complicado que gane no sé si va a querer convertirla en farol habiendo no completado los corazones del flop no lo sé no sé si la va a convertir en farol sinceramente creo que es la típica mano que ha pagado uno con intención de robar intenta llevar algo de valor pero como si puede valor vtear y yo creo que esta jota sin kicker complicado nunca te va a pagar aquí un 8 y creo que es muy complicado creo que va a ser muy muy complicado que vaya a valor vtear si valor vtea es muy muy borde es que el problema es que igual bueno pues check 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 ya cobrar se pone con casi 44 millones de puntos malaca style una mano para que suban las ciegas alberto y eso no va a pasar todavía ¿por qué? porque vamos a ir a un pequeño descanso en el que vamos a estar aquí 4 minutitos esperando pero charlamos un poquito con la peñita ¿cómo está la gente? hablando un poquito mientras la peña empieza a escribir y tal esta mano de malaca pues obviamente no puede valor vetear de una forma tan fina y tan clara sobre todo por un factor determinante desde mi punto de vista y es que Samuel Bowsden a priori contra el cheerleader en un board en el que tiene tanto farol en el que siempre va a apretar bastante ante debilidad pues tiene que arrastrar manos que son de value bet al check call para ya digo insisto para arrastrar muchos faroles que tiene Juan que son todos porque está viendo muy de más entonces claro ¿por qué malaca aquí no va al vtea en la jota? porque dentro del rango de Samuel hay muchos Ashes X que siguen jugando con la tendencia o esa inercia ¿no? de hacer check call entonces considero que ahí Juan estima todo esto estima que no le va a pagar manos suficientes que muchas veces está balufeando su mano y directamente check check y a funcionar ¿no? pues aquí estoy Alberto poniéndome un ratito de pie para activarme y disfrutar de este pedazo mesa final de esta pedazo mesa final porque estamos con el bueno de Juan Pardo Malacca está liderando con 44 millones de puntos las ciegas que subirán ahora a 250.500.000 y Juan Pardo que va a tener 85 ciegas aproximadamente muchísimas gracias a Adri Pollo por ese pedazo de prime gracias a todos los amigos que estáis haciendo posible que este canal siga creciendo y preparados porque van a venir muchísimas cosas muchísimas cositas chingonas a lo largo de este año así es y pregunto por aquí si hoy se sale pues claro que se sale lo único que tengo que hacer que es pues ponerme los pantalones porque estoy en calzoncillos one more time y una vez que tenga yo el pantalón puesto y los zapatitos pues algo se hace ¿no? aunque sea ¿qué te digo yo? tomarse un refrigerio fresquito porque ya el problema ah mira si voy a pagar la sufición Gato paga la sufición es verdad gracias bien visto bien visto paga la sufición grande Eric grande Eric yo te regalo yo te regalo la tira tuya Eric tengo que aplicar la tarjeta tengo que aplicar la tarjeta pero me da tipo en 3 minutos me da de sobra vamos ahí está se la regalo yo a Eric por recordarlo ahí está es más me he regalado ni una ni dos ni tres se me calienta el Gato lo calentáis y se calienta bueno Alberto déjame que déjame que aprovechando el descanso cuente a todos los amigos que están por aquí que este jueves es decir este jueves día 8 el jueves día 8 en dos días a las 9 de la noche vamos a tener un free roll en mi club Gigi una aplicación que podéis descargar desde cualquier parte del mundo totalmente gratis es un home game privado donde podéis jugar los free roll que yo haga y voy a añadir de mi bolsillo porque me sale de las pelotillas una entrada para el Bane Event de las Golden Poker Series en Barcelona esta semana además o sea que si queréis jugarlo pues os podéis clasificar totalmente gratis jugando el free roll del jueves a las 9 de la noche en el club Gigi ahí lo tenéis ¿cómo se llamaba ¿cómo se llamaba nuestro amigo? pues Javi 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 Sug Javi Sug Javi Sug Javi Sug ¿no? era Sug Javi a ver si está por ahí espérate Sug Javi pero Sug Javi trata de arrancarlo ahí está ahí está sí sí Camito se acuerda Camito se acuerda que grande Camito vale 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 y ahora regalar suscripción no me va a dar tiempo pero lo voy a hacer o sea yo no soy yo no soy como Ramón Colilla que se hace el tonto hostia Ramón como se escabulló como hizo la escaramuza increíble os acordáis como el desapareció Ramón Colillas nunca más se volvió a saber de él y de entonces no ha venido aquí específico específico esto Ruk Javi tengo entendido que está muy ocupado Ramón está ocupado Ruk Javi dicen por aquí que antes llevabas gorras guapas ¿yo? sí alguna vez me ponía pues dice por aquí Jaco que aún recuerda cuando te llevabas cuando llevabas gorras guapas antes molabas no encuentro a Ruk Javi ahora no molo o que yo creo que ahora con estas pintas que tenemos tan elegantes por el amor de Dios si Ruk Javi no escribió sub Javi sub Javi ya decía yo que no me sabía sub Javi S-U-K Javi ay Dios mío me estoy agobiando tranquilo oye no que Ramón está ocupado Ramón está ocupado link o nombre exacto de la aplicación del free roll Club GG lo tienes en pantalla aquí debajo mío justo aquí hay tiempo hay tiempo hay tiempo aquí ahí vas a ir viéndolo la aplicación se llama Club GG y os tenéis que meter al Club de los Chavales Steve y los Chavales no me da tiempo no pasa nada Alberto muy buenas noches a todos Ruk Javi S-U-K ¿por qué? ¿por qué lo estoy poniendo mal? te has dado con el Ruk yo no sé por qué te he dado con el Ruk te lo tengo en los cojones Javi con una Javi solamente un Javi sí señor vamos a ver porque tiene dos es el bueno de Malacca que se acaba tirando Dennis Ramos con dama J de picas enfrentándose a la apertura de Neveroz ¿pero what? tiene 9-4 suites ¿esto qué es? ¿esto qué es? tú di cosas que es que tiene está abriendo 9-4 suites UTG Neveroz con 11 ciegas con un hermano que no le corresponde ¿cómo que no le corresponde? si va último y le sale perfecto esto sí que es Magic Time que no le corresponde amigo que no le corresponde que acabamos de ver Miss Click dice Juan Barrio que no que ha hecho la de robar desde UTG que esa no se la sabéis chavales la del robar desde UTG vamos a ver robándome desde UTG ayer abrió 9-4 off dice Nico madre mía madre del amor hermano Neveroz es un mago sorry que se asusta es que vaya locura es que es increíble está jugando con un millón y medio de pagos pero bueno joder han venido a jugar han venido a jugar madre del amor hermoso ojito porque ahora Dennis Ramos se puede estampar contra Sven Anderson haciendo ciribeta medio stack Sven Anderson que tiene as rey y el stack aquí de Dennis Ramos es de 16 ciegas y media os lo digo rapidito y sencillito Sven Anderson con as rey que va a tener que enchufarlas yo creo que aquí no hay más escapatoria y el brasileño Dennis Ramos que sabe que está bastante jodida la cosa con este as dama as dama contra rey podemos tener eliminado alberto o puede haber splits cuidadito damas o siete desde el momento bueno pues vamos a ver porque tiene ahí una escapatoria dama 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 siete un oso el otro tenemos eliminado tenemos eliminado que es el señor Dennis Ramos GG como dicen por ahí good game por parte de Sven Anderson que bueno pues se pone contento se pone contento porque consigue superar el stack del inicio después de un inicio bastante complicado para él así que bueno casi cincuenta ciegas para él alberto y te digo una cosa se lleva 247.619 dólares el amigo Dennis Ramos por eso vamos a hacer un salto para todos y quedan siete pues quedan siete jugadores y de momento pues el que queda todavía vivo es el señor Rumu que está siendo bastante agresivo está siendo bastante agresivo y tanto como que River Pusea ahí y está muy muy agresivo Rumupulus tienen asegurados ya alberto 320.589 dólares todos los jugadores que vemos en pantalla y seguimos escalando posiciones sigue liderando Juan Pardo Malacastail ahí lo tenemos en el centro de la pantalla bienvenidos todos situación maravillosa casi un 50% de stack ya en el medio por parte de para Mary Mary bueno pues a priori va a robar a posteriori a posteriori va a robar todo lo que hay en el medio así que bueno dos robos que no le ha salido bien a Malacastail pero sigue manteniéndose pues en esa zona muy líder muy líder así que doblando al segundo sí sí va comodísimo comodísimo además el segundo está justamente a su derecha y eso siempre es bien así que de momento todo muy guay cuidadito porque Neverod se puede calentar Neverod se puede calentar tiene apenas 9 ciegas y seguramente diga o pueda decir que todo para dentro pues es increíble como ha encontrado el botón de Fall Neverod salvando la situación Malacca que defiende Mohamed sexto ese rey 6 y no conecta nada ¿te gusta defender aquí el rey 6? a mí no me encanta a mí no me encanta pero imagino que claro que con la intención de donkear un montón o hacer sí claro Malacca va a hacer aquí unas travesuras de locos pues se la llevó Beri Mary que sigue arañándole puntos poco a poco a Malacca 9 es ahora para Beri Mary otra vez otra situación en la que puede soñar con eliminar a Neverod Neverod está haciendo OR Fall con un stack de 8 ciegas y media pues lo está haciendo lo está haciendo no creo que vaya a ser open race para pagar ahí está pues se queda tiritando se queda con 6 ciegas y media Neverod y ahora sí que es el último de los últimos Alberto 6 ciegas y media para el Macedonio que recibió ese doloroso Madrid contra Rumúculus las damas de Neverod saltaban por los aires con el 9 en el river de Rumúculus y esto continúa familia Malacca pim pam pum apretando las tuercas aquí a todos y bueno la verdad que este nivel de stick está siendo bastante interesante están apretando de lo lindo y bueno pues vamos a ver porque de momento todo debería ser Fall Fall y el turno es para Samuel Gautzen que también va a abandonar y eso quiere decir que otra manita más llevamos ya pues más de una hora en el directo si señor Alberto lo que pasa ahora es que cuando van bajando los números de jugadores es algo que ya tenemos visto es que cuando bajan los jugadores la acción es bastante más rápida ¿verdad? porque como los niveles de ciegas no van por tiempo sino por cantidad de manos pues la rapidez con la que pasan las manos es bastante bastante más alta que cuando estamos en mesa completa has dado suerte para Rumúculus aquí van todas dentro ¿no Alberto? no hay más no hay otro movimiento el 100% de las veces con las damas suites quiere hacer aquí CD PUSH y efectivamente es el que va a hacer si hace algo distinto te invito a diverso que lo tenemos pendiente la semana que viene en Madrid bueno pues igual hace no mete todo el stack y también te debería una cena pues si no mete todo el stack no te dejo la cena en diverso y bueno pues eso significa que va a ser Fall Fall re robo para el señor Rumúculus y por lo tanto Samuel Bousden que se le dio muy bien los primeros compases de este torneo vuelve exactamente al stack inicial que tenía al iniciarlo eso sí con dos eliminados más por el camino y de momento ya asegurándose 320.589 euros dólares perdón que es la cantidad que veis exactamente por aquí muy lejos podemos eliminar al macedonio Malaka o Lincoln a 6 de picas vamos a pedírselas fuerte ¿dónde está esa pica? la pica la pica el pincho vamos a aguantar no queremos ni reyes ni jotas queremos este 9 y eso significa que Malaka elimina Neverod Neverod que ha visto como su stack se quedó súper corto por culpa de Rubúculus y por bueno ya en la recta final lado Malaka pues como se dice la banderilla final se lleva 320.589 dólares por su séptima posición y nos quedamos con 6 jugadores Alberto eso significa que todos saltan de premios saltamos de premios y un saludo a todos los que estáis entrando a todos los que vais a estar somos más de 1500 amigos por aquí y de momento pues tenemos ahí a Rubúculus abriendo Rey Dama Suites muy osado contra el señor Juan Malaka que obviamente no va a desechar su mano para convertirla en farol brutal obviamente y continúa amasando fichas Juan Malaka ya tiene ha ganado 11 millones en esta horita de bueno de stream en esta horita de juego y de momento pues está bastante cómodo vamos a ver porque apertura de Sven Anderson el señor Barry Merri supongo que completará con este Rey 6 suited y bueno aunque son de color rojo no hay suficiente color rojo en forma de corazón para el señor o señora por supuesto puede ser puede ser la señora Barry Merri claro la señora Barry Merri pero tiene un nombre de cóctel que me está entrando ganas de abrirme cosas Steve de hecho a ver quién adivina qué hay aquí no lo puede saber puede haber desde Vega Sicilia hasta un ronapelo o un Aquarius qué maravilla qué maravilla muchas 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 gracias a todos los amigos que están aquí apoyando vibrando disfrutando de una jornada épica para el Poker Patrio tenemos a Juan Pardo Malacastain liderando a falta de 6 jugadores de momento 415.221 dólares en su bolsillo Alberto y queremos imaginarnos cosas chingonas queremos 7 cifras claro que sí vamos Juanito vamos Juanito pues vamos Juanito por qué no puedes ganarme esto y ganar el millón y medio que hay para el vencedor y encima soy de los pocos afortunados que tiene el 45% de este torneo comprado sería increíble no Malacastain no ha vendido nada por Gigi de este torneo no lo dudo lo dudo ni por Gigi ni por Gia por ningún lado un saludito para Tommy Nacho desde Suances un abrazo amigo qué alegría verte por aquí señor un abrazo a todos los que estáis por aquí por ujo yo bebo agüita yo bebo agüita siempre soy un tío bastante serio sí señor ha conectado el 8 european veremos si inventa apostando apostando un cuarto Alberto chiquitito un 25% lo digo aquí porque justamente esta mano puede pagar estas gachos de estas overcarts es un call bastante estándar por parte de Sven Anderson también tiene ahí el rey de tréboles que en un momento dado oye vamos a ver vamos a ver qué decide Sven Anderson jugador que ha tenido una montaña rusa de mesa final pero Alberto ha hecho como bueno cuidadito porque encima el rey de trébol eso significa yo en lo que haría que si Samuel Bosden no convierte su mano en Balouf que debería estar haciendo check pues el señor Sven Anderson va a meter todo el petate cae un as y encima cae el trébol teniendo el rey de trébol si es la carta perfecta para Sven Anderson para fraulear y más tras el check aquí de Samuel Bosden yo si aquí no te cae a Sven Anderson cambio cambio de líquido a la hora de retransmitir es que sería increíble si no Blufea aquí claro lo que va a pasar aquí si señor nos venden de México me encanta todo lo que nos venden de México porque soy un enamorado de México viva México muchos amigos muchos amigos latinos party pregunta por los premios que va a haber en el club pues va a haber una entrada de mi bolsillo para las Golden Poker Series de Barcelona por la cara para el que gane ese free roll del jueves a las 9 de la noche hora española bueno y se la baja aquí Samuel joder sería el auténtico héroe tío pues si aquí se viste de héroes Samuel tiene que contar los Dama J off los Rey Dama off los Rey J off con un trébol o sea tiene que empezar a ver fantasma por todos lados faroles hay la cuestión es querer bajarlo si no tienes tus manos mejores aquí de Blue Catch si se la paga sería una locura está pensándolo está pensándolo teniendo aquí la Dama no te encanta tampoco es que bloquea Rey Dama y Dama J justo esas Dama J ese Rey Dama esas cosillas que pueden estar ahí flotando entonces tampoco te apasiona pero no viene tan poco descabellado que de Blue Catch y si le Blue Catch yo ya me rindo ante European porque European ha hecho un torneo increíble pese a que ahora mismo esté el más corto aunque ahora mismo sea el jugador que menos stack de toda la mesa pensando como dice Escobita se viene la Zantuka en este caso no sería Zantuka sería giro hiper mega call sería un haul pero cuidadito si paga esto nos levantamos a Plaudir dice Groovy correcto es que es una locura encima es que tiene la Dama o sea si tiene 8-4 o sea 8-4 de diamante me la creo más que pague pero justo con la Dama que está bloqueando algunos combos todavía de Bluff es durísimo el call pero European es uno de los mejores del mundo madre mía bueno si la paga aquí yo ya me pongo de pie el resto del torneo madre mía la tanqueada Alberto no se quiere tirar está intentando encontrar faroles de momento está contando combos está haciendo como hacía el bueno de Heklen recuerdo en esa transición maravillosa de Heklen que ha sido muy exitosa del Cash fue uno de los mejores jugadores de Cash del mundo hizo transición a torneos convirtiéndose actualmente uno de los mejores jugadores de torneos del mundo Heklen y ese momento nunca lo voy a olvidar el momento en el que se puso a contar combos así con los deditos al final mucha matemática y todos acaban haciendo cuentas con los dedos Alberto yo cuando vi a Heklen a hacer así dije este tío es mi padre de por vida así que siempre bancamos aquí a Heklen que la verdad que digo que todo lo que ha tocado todo lo ha reventado y encima el run le ha acompañado y se ha convertido en uno de los mejores jugadores de torneos que hay ahora mismo sin ninguna duda pero bueno estoy tensísimo Alberto estoy tensísimo dos minutos pensando yo no sé qué hacer si poner de pie si ponerme sentado la cuestión es que si le paga aquí sinceramente se cae en estadio me parece un call de magnate un call de genio un call de que solamente lo pueden hacer muy pocos entre ellos este jugador el señor Samuel Bosden el señor european uno de los jugadores con más ganancias en el póker online históricamente y vamos a ver qué decide hacer de momento piensa 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 contra el rango de Sven Anderson para ver si puede o no puede pagar la verdad que estoy muy tenso lleva casi tres minutos de pensadiña y como se la termine bajando Steve insisto me quedo de pie es una locura esta mano de torneo es una locura es una locura las manos que estamos viendo en estos Super Millions en estas mesas finales los mejores jugadores del mundo es una locura la estrategia que se puede aprender aquí pero cuidadito con aplicarlo a las mesas de límites bajos porque aquí estamos viendo a los mejores del mundo que como hagáis esto en el Super Stack de 5 salid por los aires me encanta el chat Alberto diciendo es un call de manual esto fácil call y a seguir chavales super fácil un call muy sencillo cuando hay un millón y medio arriba el call más fácil de toda la historia del póker lo tenemos ahora mismo aquí vamos a ver porque está pensando 3 minutos y medio que le pone que es exactamente el stack que tiene Samuel Bosden european european pero no con E sino con el símbolo del euro jugador mítico jugador finlandés toda una carrera el que fue fan del amigo John Wayne está aquí ahora mismo peleándose batallándose con los mejores para ganar un millón y medio y ahora mismo está pensando por su vida si pagar o quedarse con 3 millones y medio de momento tanto tú como yo como todo el chat tenso todo el mundo haciendo se tira se tira se tira se tira madre mía Alberto se tira 10 faroles suficientes para pagar y decidió hacer false se queda con 3 millones va a empezar a tener que sufrir Sven Anderson que dice pero Sven Anderson ha perdido 3 años de vida Sven Anderson Alberto he perdido 1 y medio en esta mano ha sido increíble Sven Anderson en su casa yo creo que ha dicho mira mamá me voy avísame cuando me toque que me voy a dar un paseo que no aguanto más que locura que locura que locura bueno pues nada pues ya te digo que si yo hago ese farol pues ya no tengo que hacer más ayunos intermitentes para adentro Rumuculus enchufando el rey 2 son 21 ciegas casi 20,5 blinds tiene un fall fácil Rabbit Garvey pero yo creo que está simplemente dejándole fluir al tiempo dejándole fluir al tiempo por cierto no hemos hablado nada de Rabbit Garvey porque está ahí está haciendo su torneo está jugando sólido está buscando las manos los spots pero es que no está teniendo ninguna situación interesante el israelí ¿verdad? si señor es que estoy leyendo el chat primero agradecer el chat está a tope la suscripción de Esguer Full y por otro lado me dicen que he perdido 3 kilos de pensar que iba a estar más de 3 horas de pie que es lo que le queda a este torneo esperemos que sea más de 3 horas también te lo digo y hoy tengo ganas y emoción vengo con muy buenas sensaciones de ese viaje en Castellón que he podido conectar y conocer gente que me apetecía mucho y bueno pues ahora tengo todo el hype de poder disfrutar de lo que nos gusta también de estos streaming estos directos estos super millions y que mejor manera que hacerlo en uno de estos eventos que son principales que no son los estándares de todas las semanas los semanas Inda López muchas gracias a Inda por ese pedazo de cuarto y también quién fue quién fue es que va volando el chat no me da tiempo a anunciar a los amigos que se suscriben pero gracias a todos sobre todo no hace falta que os suscribáis si os suscribís encantadísimo de que apoyéis el canal para poder traer a invitados estrella como Alberto Pérez Cato que gracias a vuestras suscripciones pues puede estar él aquí qué más darle al botón de seguir dar al botón de seguir que es gratis eso sí que nos hacéis un grandísimo favor del canal es gratis pero ya sabéis que porque a vez que os suscribáis el 100% de la suscripción va para mí para pagarme el sueldo para estar aquí cada semana con vosotros para poder hacer el análisis técnico lo mejor posible el OnlyFans a ver el OnlyFans no sale barato claro hay que mantenerlo hay que mantener el OnlyFans el TikTok va cuando te lo abres estás ahí trabajando tienes algunas propuestas ¿verdad? estoy enseñando los bailes nuevos pero es que los bailes nuevos son demasiado de aquí y demasiado de acá ¿sabes? y bueno pues uno ya tiene una edad bueno de momento check check por parte de Sven Anderson y también de Juan Domínguez sale un 8 y vamos a ver si a partir de ese 8 Juan empieza a hacer cualquier tipo de fechoría pues no no hay fechoría no hay fechoría no hay fechoría y ahora los 6 pues me imagino que se lo van a llevar no creo que bueno el 1-10 no sé si vamos a inventar aquí estoy viendo que la gente está siguiendo el canal así me gusta darle al botón de seguir hombre que es gratis y nos ayudáis mucho a que este canal siga creciendo lleva menos de 4 meses lanzado el canal bueno si 4 meses 4 meses lanzado y aquí estamos disfrutando y creciendo y haciendo que el póker hispano siga por los aires disfrutando todos desde casa vamos a ver porque ese 7 sí que es muy atractivo para hacer un overbet incluso a verte a una bebé en flop eso sí tú has hecho check check pero has sido una bebé en flop neutral neutral sacando la varita aquí Juan pero claro es que igual esta psiquidad nos la baja recordemos que Svean Arneson está harto harto de malaca le está pim pam pim pam le hemos hecho forward push sinceramente yo creo que la insta paga esta va a ser complicada yo creo que le va a pagar encima es un cost relativamente barato sí bueno vamos a hacerle un abrazo para jojibitz que dice que lleva un día de mierda pero tenernos aquí viendo a malaca esta mesa final le da la vida pues ya está bienvenido ahora a disfrutar te pides un kebab se tira se tira pues mira os prometo una cosa y bueno ya que ha salido mucho el tema del outplay os prometo que si gana malaca este torneo subo a mi instagram como es el outfit que llevo pero de pies a cabeza no solamente le banean el instagram le banean el instagram yo lo prometo lo prometo y ya sabéis que mirad escuchad eh se ven cosas eh si señor si señor bueno alberto yo te digo una cosa si malaca la lía yo prometo beber vega sicilia amor que a la gente de mi canal le gusta lo de beber vega sicilia amor al final vega sicilia la cuestión es beberlo poder llegar al nivel de beberlo una vez que lo puedes beber bebelo como te saca de la polla si me estoy dando malaca robándole la cartera de nuevo aquí a esben anderson alberto madre mía más 18 la foto te dicen eh como está la gente más 18 más 18 más 18 esa foto bueno o más 20 22 no sé dependiendo de los centímetros vamos a ver porque depende de muchos factores es ben anderson tirando o bueno o dos un poco se sabe que hay de todo más 18 no alberto pero más de 1700 personas disfrutando de esta pedazo de mesa final sí que tenemos aquí en twitch muchísimas gracias a todos por el apoyo seguimos con 6 jugadores con 415.221 dólares en los bolsillos de todos y todos imaginando esas cosas chingonas solo uno va a poder ganar y esperemos que sea juan pardo malaca style ahí lo tenemos abriendo ese 7-9 de diamantes le defiende Rumúculus en las 8 y el jugador corto es lo que marca toda esta mesa ahora mismo como veis european con 4 ciegas Rumúculus que tiene una mano media y es que está condenado a sufrir manos medias contra un chip leader con un jugador con 4 lines igual a sufrimiento familia ahí está primera apuesta medio bote a sufrir Rumúculus sí señor sí señor Steve vamos a ver qué pasa porque ahora claro puede inventar aquí mucho malaca uff qué mala carta para inventar tengo miedo tengo miedo Alberto tengo mucho miedo yo no tengo miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo yo realmente tengo miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo chat no sé qué opina por ahí Groovy qué opina por aquí pero esto huele a que vamos a pegar tres castañazos esto huele esto huele bueno igual si invito un 4 pues un 5 sí que es mano de tres castañas uy mira es pequeño menos mal es pequeño no lo vamos a librar y aquí Rumú igual decide hacer solamente check call o check click aera que creo que es muy inteligente hacer check click aera es que aquí veo siempre a 3 barrels esta mano de de malaca vamos a ver porque claro igual hace este sizing para hacer 125 en river o yo que sé a ver cómo lo plantea Juan que lo tendrá estructurado en su cabeza una vez que hace sizing pequeño y hace solamente call es para bueno y aquí pues nos fuimos es que va a pegar tres hostias es que no hay duda de que va a pegar tres hostias aquí es que lo peor es que es overbet es que puede ser olín o sea al final ahora por ejemplo j10 j10 no tiene aquí Rumúculus j10 porque es doble gacho porque es doble gacho y a ese sizing la tiene igual sí ahí va a estar un poco la decisión de Juan si tiene los j10 o no pero esto puede si hubiese sido a medio bote en el tag j10 de Rumúculus ya dejaría estar dentro de la ecuación imagino entonces cae el push entonces aquí al tener Rumúculus el j10 igual sí que no la enchufamos pero me da miedo yo creo que tengo miedo tengo miedo igual en vez de meter overbet o link igual mete menos menos sizing igual mete medio bote o 60% del mismo porque porque j10 lo tiene en Rumú entonces aquí no va a ir tengo miedo con 9-10 iría o link en Malacca tengo miedo Alberto yo tengo miedo aquí lo saldo lo saldo tiene todos los j10 ya te digo aquí Malacca si tiene en vez de 7-10 tiene 9-10 le caen todas vaya librada chavales vaya librada yo de verdad que librar esta mano es mucho mejor casi que un double up o sea no os hacéis una idea european tiene 4 lines y es que este salvadón es una auténtica locura o sea es muy muy difícil que un jugador como Malacca encuentre el check aquí lo ha encontrado me quito el sombrero Juan o sea me quito el sombrero por un bluff no realizado de locos de locos es maravilloso es maravilloso me quito el sombrero de un bluff no realizado porque es verdad porque es que ya te digo sí tío pero vamos que le ha faltado un kicker distinto a ese 9 le acompaña otro kicker y eso van a 3 balas como que tú te llamas Steve y yo me llamo pues Don Alberto pues ojo Don ya estás ya es el señor Don Cato a ver qué hace Rumoculus Alberto porque european tiene 4 ciegas está bueno dejándose una cieguita perdón no que han subido las ciegas a 300 600 o sea tiene 3 ciegas european y vamos a tener olinicol malas noticias para european que le quita una sesvena anderson por lo tanto de hecho no recuerdo Steve que rey dama perdiese contra 5 en un olinicol en la historia esto está escrito esto lo hemos hablado toda la vida con nuestros queridos amigos Willow y Dauch y es que esto siempre es así Alberto o sea AX contra Kaku está muy frito AX contra rey dama vamos a ver porque en la cartita salta de momento el 5 favorece a Samuel Bosden que no tenía que mejorar pero que gracias a eso pues está un poquito mejor ojo se ríe se ríe se ríe y se dobla por las 3 escucha estamos la primera vez la excepción que confirma la regla eso te iba a decir literal podéis apuntarlo primera vez Mr. Cuentas Mr. Cuentas primera vez en la historia hoy que es 6 del 6 perdona del 23 apúntame esto porque también tienes que apuntar esto porque va a ser mano bastante complicada para Juan Pardo que tienes dama contra los reyes de Mary Mary y cuidadito que no se las de chifas ¿dónde estás el pincho Alberto? me necesitamos el pincho tráeme el pincho 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 aguanta por Dios queremos un 7 un 7 un 4 un 2 me da igual pero no queremos un rey un 7 un 4 un 2 me da igual vamos que eso es un corazón eso ya no nunca es un rey vamos pues conseguimos hacer el truco truco de los mendrucos con esta mano Mary Mary se va a la calle pero Juan Malaca lo sentencia y se queda con un stack que supera los 50 millones de puntos cuidadito Sergio Malaca acaba de conseguir un stack de GESA y esto puede ser una auténtica barbaridad todavía queda mucho pero lo más difícil está hecho está hecho 5 left 4 eliminados Malaca muy chiflíder y de momento pues tenía que salir el pincho y qué mejor día cómo ha venido a vernos ese A a las 10 de la noche Steve cómo ha venido a vernos ese A si Malaca que está desatado triveteando el J10 2-9 es Ben Anderson sufriendo es Ben que se va a tatuar a Malaca en la cabeza hoy madre mía imagino que va a hacer solo call no va a hacer nada y poco se habla de european con menos de 9 ciegas 8 ciegas saltando de premios y asegurándose 537.943 dólares en su cuenta ¡Azúcar! qué pena que sea escalera en la que bueno pues el rival no ha ligado nada y bueno es una pena absoluta porque claro en el rango del rival sí que puede haber muchos ASX que se quedan al quiero pero esto que es de media sabemos que vamos a ganar un montón de veces apostando entonces Malaca no se va a dar check nunca va a ser esto va a ser check por parte de Sven Anderson pero Malaca venga a recoger venga a recoger y de momento se coloca cercano a las 60 millones de puntos y amigos amigas cada vez más cerca sabemos que el póker es complicado sabemos que aunque vayas muy chill líder la cosa se puede complicar bastante pero ya sabemos que de momento si alguien lo puede hacer es ese señor Malaca y pregunta 10-7 que european fan de John Wayne que explique eso Alberto pues mira John Wayne es un jugador de vieja escuela un jugador que se hizo muy conocido en el mundo de torneos y que era muy respetado en toda la comunidad tanto comunidad nacional como internacional como era muy conocido tres super tips de ya ganar el bueno de John Wayne por si alguien lo quiere volar pues european empezó más tarde que John Wayne y para european John Wayne era una aspiración y por lo tanto era fan de él de hecho le escribía por privado preguntándole consejos y tal y que aunque ahora mismo no le pedirá consejos de técnicos si le pide consejos de la vida porque si alguien sabe vivir la vida es el señor John Wayne para él y para todos esa es la anécdota es real bueno pues seguimos con 5 jugadores familia no parpaden porque se lo pierden está european short stack tiene 9 ciegas un poquito menos es el que marca ahora esos short stack David Garvey el israelí de verdad que no le hemos visto moverse o sea ahí sigue el tío puesto por el ayuntamiento y saltando de premios Alberto sí señor madre mía qué barbaridad y de momento ya digo que estamos muy muy contentos mucho contentos como diría aquel mucho mucho el alcalde el amigo el amigo el alcalde Malaca y todos los que estamos del primero al último y cuántos no se mueve cuántos amigos y amigas componen este check Steve más de 1800 amigos disfrutando aquí de Malaca está ahí a punto de liarla se tiró Rabbit Garvey de esas 9 de tréboles y cuidadito peligro danger alerta alerta a ver cuántos puntos conseguimos perder de menos de lo que perderíamos nosotros de momento vamos a ver cómo lo hace Malaca apostando ahí un tercio prácticamente un pelín menos y aquí es Ben Anderson imagino que iba a decir que optaría por la línea del check race pero no se quedó al check call se ha quedado al check call esto no sé ahora si Juan va a querer proteger su 8 a tope yo seguiría apostando aquí recordemos que ya es mesa de 5 aunque sea UTG contra BB es mesa de 5 entonces encima el rango de Juan va a ser súper amplio danger peligro encima vamos al 0% estamos en 0 y no hay carta que condicione aquí a Sven Anderson no hay carta que lo vaya a condicionar porque una pica le da igual un rey le da igual un 8 todo es mal el 8 sería fatídico vamos a ver qué hace Sven Anderson con doble proyecto de color y ante Sizing Grande Alberto esta es la clave de la mano Sizing Grande el que está utilizando Malaca recordemos que son 6 ciegas y media casi lo que está haciendo Juan aquí normalmente a Sizing Grande creo que todo el rango cuando es Sizing Grande tiene menos che race así que eso es dos rangos checos y esta la vamos a ayudar esta nos salva mucho ¿verdad? porque nos hace perder contra algún 10-9 J10 6x 8-7 6-4 menos mal menos mal porque sale un 2 y la volvetea quizás pues menos mal menos mal que vino ese run out nos ayuda a perder lo mínimo y ahora bueno pues estamos 2 a 1 Sven Anderson 26 millones Malaca 51 y está la cosa muy igualada Rabbit Garvey que tiene el casco y yo creo que se lo podría quitar ya o no está esperando a decir mira yo he venido aquí a por mi mínimo cuarto y luego ya me quito el casco eso de llevar el casco Alberto en Gigi Poker significa que no ves GIFs no te pueden tirar caritas no ves nada o sea el tío está full focus así full focus pues hablando de casco casca esta porque yo sé que esas cosas te gustan me la he llevado puesta aquí pum venga ala bueno pues vamos a ver porque liga el 9 te digo una cosa Alberto creo que es la primera vez en la historia de esta mesa final que Malaca se da checkback bueno si yo creo que el botón de check yo creo que desaparece primera vez primera vez que se da checkback bueno bueno vamos a ver pues ahora ligamos esa esa gachot y aquí Malaca se va a vestir de magia nada 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 se tira se lo lleva Sven se lo lleva Sven y continuamos con 5 jugadores Alberto ya casi rozamos los 2000 madre mía como está Twitch está Twitch ardiendo yo quiero saber yo quiero saber y no sé si puede poner una encuesta en como estamos seguro quien de los amigos que están por aquí en una mesa final se pondría el casco o iría calzón quitado o sea quienes son trolls y troleables y quienes son realmente me gusta la encuesta me gusta la encuesta moderadora estirándose esa encuesta a ver ¿cómo lo haríais en esta FSC? ¿estaríais ahí tirando caritas GG wellplay tal un gif por allá la ratita que la peina en estas cositas o sois más del casco y que le den por saco a todos? hay que tirar esa encuesta me gusta me gusta me interesa esa encuesta me interesa mucho porque yo tengo clarísimo que jamás me pondría un casco en ningún concepto bajo ningún pretexto yo tampoco yo iría a tirar gif a tirar cositas podría haber momentos ¿no Alberto? pero siempre vas a tener esa vena troll de vacilar el dinero es efímero pero el perder una troleada eso es eterno y más en directo yo no podría madre mía como acaba de flopear el israelí pagando el three en cualquier caso todo lo que quiera meter es Ben en Anderson van a ir para las arcas y el stack del señor Revit Kirby ¿por qué? porque tiene la mejor mano contra el 9-10 suited que no puede mejorar de ninguna de las maneras y lo que puede ser incluso empeorar como salga un 8 o un rey que no sea de color de corazones pues cuidadito Revit Kirby que no se ha movido pero claro si te mueves y flopeas color la vida es mucho más fácil Alberto doble punta para Sven Anderson que tendrá que inventar y si inventa puede tener peligro y ya podéis votar esa encuesta yo he votado que voy completamente a pelo porque bueno ya el que más o el que menos sabe que cuando se va a pelo ojo segundo barra el de Sven Anderson Alberto mamma mía peligro 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 vamos a ver aquí ¿qué hace Garvey? ¿paga o se stackea? ¿tendrá miedo de que venga un cuero el River y le frene? es que es verdad que muchas veces puede pasar esto ¿no? es cierto que teniendo a la J no es la que más te encanta prefieres tener un 9-10 para pusear aquí más que la J10 pero bueno no sé lo que va a hacer no sé lo que va a hacer pero cualquier línea yo creo que va a estar bien o sea pusear aquí cuando ya el SPL es de uno no creo que esté mal las manos de valores van a seguir pagando hasta quedas a las manos que a veces van a frenar eso que me lo estoy inventando damas sin corazón ¿vale? o J con un corazón o el como de J ya que sé o no sé cualquier cosa o una ahí está ahora que pasa ahora que pasa corazón y ahora que si la farolea es Ben Anderson me pongo de pie venga va prometido un saludito para Seba un saludito para Argentina farolea esta mano me pongo de pie vamos a ver 11 minutos 15 segundos para decir si la farolea o no la farolea 11 11 pide un deseo pum 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 que me salga bien este farol está buscando la tecla difícil el movimiento aquí Alberto muy muy difícil madre de Dios oh my god oh my fucking god Steve no sé qué va a pasar aquí recordemos que está european con menos me pongo de pie me pongo de pie Steve me pongo de pie porque acabo de farolear la mano poco a poco voy subiendo yo voy bajando pero la mesa va para arriba yo voy enseguida voy enseguida no tardo que está pasando aquí Alberto madre del amor hermoso que está pasando aquí faroleando Es Ben Anderson sacando la varita mágica y le paga Alberto le paga le paga le paga es vaya call de McLean la intención era clara te hago call down salga lo que salga y efectivamente cayó un 3 de corazones que era la carta que no quería ver que no quería ver perdón el amigo Raybit Gerby pero aún así se la bajó deja a Sven Anderson hablando solo y la parte media está completamente igualada y la parte corta pues sufriendo en este caso ¿quién sufre? Samuel Bosley que se mueve el link con apenas 6 cieguitas y obviamente le está esperando los 10 de Revit Garby yo ya me santigo por la Virgen de Guadalupe porque Maradona siempre baja vamos a ver porque no vamos a esperar es un flip 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 si no estará la dama mujer la vida de european vamos a ver porque tiene una vida extra salvo que esto sea un 10 que puede ser pero no pues full contra full yo tenía full se dobla se dobla se dobla se dobla european que sigue teniendo más vidas que un gato Alberto te pensabas que esto se iba a acabar ni de coña seguimos con 5 jugadores lidera Juan Pardo Malacastail que si lo sumamos pues no tiene más que todos pero pero tiene 57 entre los demás pero quedaría un GESAP muy peleón un GESAP muy peleón estoy tenso estoy tenso estoy tenso ya te digo me he tenido que poner de pie porque estoy vamos tensísimo de hecho me voy a ir a correr cuando termine el torneo porque estoy a tope bueno de momento el que sigue roleando da igual cuando lo leas es el señor Malacastail el señor Juan Domínguez Juan Pardo Domínguez para ser más preciso y esta mano si que es de Lincoln por parte de Sven Anderson pues roleando Malacastail le paga y adiós vaya trío de nueves que nos acaba de flotear in the face si señores es una mesa en la que tampoco vamos a estamparnos justo con esta mano que encima tenemos valor de showdown y tal vamos a ver como queda de momento me imagino que es típico board en el que puedes mostrar agresividad vetear pequeño puedes vetear incluso pues ahí está un cuarto y bueno pues ahí lo tenemos veteando pequeñito y ahora pues Sven Anderson puede hacer prácticamente lo que quiera hace check call muy rápido ese rey nunca nos va a favorecer porque podemos tirar ciertas manos aquí veteando de nuevo podemos tirar manos de decirlo 7-8 podemos tirar algunas manos algunos draws de picas sin valor de showdown cuando hacemos malaca farolear a su mano grandecito aquí pero tengo el deseo que por favor los compañeros de GG le dejen a malaca el botón de check gracias gracias yo creo que a malaca le quitan el botón de check y entonces tiene que jugar con eso con el bet el race pero nada de check ni fall que locura como juega Juan Pardo madre mía vaya lección vaya clinic que está dando el malagueño liderando a falta de 5 jugadores 537.943 dólares en el bolsillo de todos los jugadores y le mete la inducción la inducción esto sí que es un magic time esto sí que es un magic time contra malaca es buena idea hacer este tipo de movimiento y el problema es este que malaca bueno ni le paga ni le paga ni le paga ojito en el merch escuchando Fercho dice Nats madre mía cómo está la gente ha venido aquí todo el mundo a disfrutar muy buenas noches a todos los amigos le pone a lina europea en ojo que tiene a 5 y se la puede bajar le paga donde están los reyes donde están los reyes necesitamos mejorar necesitamos mejorar vamos en serie aguántame el diego aguántame el diego un dos un dos otro rey que dolor no pierde european preflop es increíble tiene la cuenta completamente caliente que barbaridad la cuenta de european no pierde european madre de la madre hermoso no pierde el cabrón bueno bueno aún así seguimos con vida seguimos doblando al segundo el problema es que ahora está todo muy equitativo por la parte de abajo es cierto que Juan Madaca es el que sigue mandando el que sigue capitaneando 29 ciegas al Thrivet Pus Alberto hubiera sido mucho más fácil estar ahora mismo pues con 60 millones vaya river vaya river 29 ciegas que Thrivet Pus se european con esos 8 y es que mirad como está ahora la cosa madre del amor hermoso esto es póker familia todo puede pasar no hay que celebrar hasta el river y esta es una prueba de ello seguimos siendo líderes pero hay que pelear Malacastyle sigue con 39 millones de puntos segunda posición para Sven con 22 millones european si se lleva esta mano rozalos 21 y Romuculus con 17 última posición para Revit Garbi que tiene ahora este 7 de 6 de corazones y madre del amor hermoso que mesa final nos queda por delante no parpadeéis 10 y 10 la chaqueta no me la quito la chaqueta no me la quito he puesto el aire acondicionado al 22 tengo los petones así pero aún así lo estoy disfrutando vamos a ver que vaya locura ya te digo que esto está muy muy tenso voy a intentar no moverme mucho porque es cierto que cuando estás en esta intensidad estás viviendo pues que un amigo puede hacer historia del póker online y que amigo no pues no un random cualquiera sino uno de los mejores jugadores del mundo el señor Juan Pardo pues la verdad que es para ponerse bastante tenso bastante nervioso y bastante feliz así que deseando que eso ocurra de momento hay mucho que pelear 40 millones que son 5 millones más que el stack inicial a lo largo de la mesa final pero que aún así tengo la confianza que se pueda convertir pues en esos pues cuánto hay 100 millones de puntos más o menos repartidos que se convierte en eso ¿no? que pueda quedar campeón sí señor madre del amor hermoso preguntaba Sino a ver si se le va a olvidar ese 9 que le han tirado en el River a el jugador de Macedonia madre de Dios que doloroso Rumukunu seguro que ese 9 lo ha celebrado en casa y bueno ya que ha escrito a Sino le mando un beso y un abrazo enorme sin duda uno de mis mejores amigos una de las personas que más quiero en este mundo currante nos hemos partido la cara mucho nosotros tres en punto S y ahora la verdad que bueno fíjate hace ya 10 años 10 años de eso a mí hace 10 o 12 años me pedía el consejo y ahora soy yo el que se lo pide a él así que bueno pues un abrazo que te quiero mucho y me alegra mucho verte aquí y bueno y ha sido papá por cierto coño joder como está sacó la varita europea mal momento para dejar de fumar le estaba esperando que la escala era RayBitGarby ha sido todo muy rápido claro es que ha sido Instacol no la he visto venir no la he visto venir bueno pues ahí está increíble es que es increíble para limpear por parte de RayBitGarby y bueno muchísimas gracias a los nuevos seguidores suscriptores dando guerra agradecidísimos sobre todo la verdad que sí por el apoyo tan grande que le están dando al canal Alberto de verdad que si le dais al botón de seguir al canal nos hacéis un favor espectacular dadle por favor que es totalmente gratis y así no os perdéis ninguno de los directos que estamos haciendo como agradecimiento y por la fucking face este jueves en el Club GG en mi Club GG privado habrá un free roll con una entrada para las Golden Poker Series de Barcelona que se disputan esta semana solo hay que formar parte del Club GG que es totalmente gratis puedes jugar desde cualquier parte del mundo y descargarte la aplicación y ala yo os regalo una entradita al que se lleve ese free roll el jueves este jueves a las 9 de la noche estaré yo aquí haciendo streaming así que nada lo veremos lo jugaremos lo disfrutaremos y mucha suerte al que se lo lleve pues sería sería estupendo y si me pilla bien que no tengo nada que hacer y tal ojo eh ojo eh me gusta igual pongo ahí una sorpresita por mi cabeza si lo juego azúcar ¿cuánto vale la entrada? 450 dólares lo tienes aquí debajo y si no puedes ir pues no puedes jugarlo amigo se pasará al siguiente clasificado lo que me da la gana en este canal pues obviamente pues si juego el torneo hay un bounty por mi cabeza y punto puedes hacer lo que quieras Alberto tú lo que quieras no sé bueno pues vamos a ver porque acabo de pinchar el señor de yo tengo una cuenta eh llamado Samuel Bobson acaba de eh Bobson perdón acaba de ligar pues obviamente esas trips con el 10 de kicker y bueno pues de momento no creo que vayan a ponerle mucha resistencia aunque sí que es cierto que Ray Biggarby tiene ahí el as de corazones que siempre es jugoso ¿no? siempre es jugoso y siempre es atractivo para hacer cosas pues trío de reyes ahora para european Ray Biggarby que para una que intenta el pobrecito Alberto y se va a topar de bruces con los tres reyes de european estos dos se las tienen tiesas porque encima le acaban de tirar esa jota y eso lo convierte en un blue catcher al menos hasta el river porque bueno aquí Samuel va a seguir apretando con la intención de ir a línea al river imagino que veteará un poquito más de un tercio o en torno a medio bote quizá con la intención de decir que señores todo dentro al river vamos a ver Samuel vamos a ver es finlandés pues ahí está un tercio finalmente un tercio era más que suficiente para terminar con el petate en el river vamos a ver porque ya insisto que Ray Biggarby tiene una mano que no debería abandonar ahora sí hable lo que hable no te voy a escuchar porque estoy tan nervioso que acabo de quitar esto no me digan nada le insultamos ahora que no nos oye cut off ya te escucho perdón te calientes vale ya estoy activo ya estoy activo cuidado porque cae el 9 aquí por mucho que estemos viendo cartas vistas aquí Samuel Boutsen nunca está contento a doble call o sea nunca está contento teniendo el rey y sin kicker porque bueno todavía tiene el rango aquí 4 tiene algún rey J suited probablemente rey dama rey jota rey 9 no gana ningún rey de hecho hace check hace check y va a tener suerte porque va a ser check check bote para Samuel Boutsen e insisto que la parte media está completamente equitativa el que está un poquito por encima es el señor Juan Domínguez Juan Pardo Malacastai pero que no se tiene que relajar porque un bote grande con cualquiera de los jugadores que está en la parte baja pues implicaría un cambio completamente de variables y ya de pasar el líder a ver los toros de la barrera un poquito de que pasa las vueltas que está dando esta mesa final Alberto lo cierto es que está pasando de todo Malacca ahora mismo tiene un stack similar al que tenía hace un ratito hemos estado con 50 y algo millones pero bueno pues así son las cosas ese river que le cayó a Samuel Boutsen al amigo european que nos ha perjudicado mucho vamos a ver que hace ahora porque le está intentando robar la cartera con un Jacinto J5 para Malacca abrió grandecito defiende european mesa con ASJ6 y ahora no tengo ni idea de qué va a hacer Malacca es verdad que la J no necesita tanta protección ni tanta bet así que muchas veces puedes jugar al check pero también es cierto que es un buen el que veteas pero aquí en este caso en concreto la J específicamente no necesita tampoco vetear no tienes demasiado un kicker que te apetezca así que bueno en un principio el check estaba claro y ahora vamos a ver es peligrosillo Alberto convertir la J aquí de Malacca no creo que lo vaya a convertir en farol ya no habiendo veteado flop y me imagino que esto puede ser check 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 esto va a ser check check hasta todas las cartas comunitarias que vayan a salir dudo que vaya a vetear ninguno de ellos aquí Malacca tiene todos los reyes que juegan al check call aquí Samuel lo va a saber y no va a convertir la J ni en valor ni en farol así que estimo que va a ser check check y el river pues más de lo mismo supongo que Malacca sigue entendiendo que sigue ganando cierta parte de valor que tampoco tiene demasiada credibilidad la historia es que si chequea Malacca aquí de nuevo le va a blucear algunas manos europeas ¿verdad? sí ese es el problema igual aquí Malacca dice invento no Malacca chequea ninguno de los dos pues a repartir Alberto lo bueno es que repartimos íbamos dominados pero repartimos a repartir a repartir y cuidadito que llegamos a la cifra mágica conseguimos meter en el canal a dos mil personas muchísimas gracias amigos y amigas que estáis aquí pues consiguiendo que sea un Super Millions de récords y es que claro en este canal está haciendo récords cada día no es de una cosa es de otra y la verdad que muchísimas gracias Steve estará en una nube y yo en otra porque siempre que estoy aquí es un auténtico placer está claro Alberto aquí estamos labrando nuestro camino y haciendo que la comunidad siga disfrutando del maravilloso mundo del póker gracias a estos pedazos de torneos como el Super Millions World Festival de GG Poker 11 millones de premios en dólares 11 millones de dólares en premios y tenemos a Juan Pardo Manacastail liderando es una auténtica maravilla poder compartir esto con vosotros pero lo mejor de todo es pues los ratos no Alberto da igual cuando seamos 200, 300, 500, 600 esos ratos que pasamos aquí esas risas que nos echamos disfrutando de esta pasión que nos une que es el póker y aquí estamos todos por el mismo nexo por el mismo nexo que es beberme a Sicilia amor robado de a Sicilia el fallo no, no está claro o sea y como como diría una persona muy importante en mi vida que dice hoy me voy a emborrachar porque lo dije todos los días hoy me voy a emborrachar pues efectivamente hoy me voy a emborrachar y vamos para adelante vamos con ello si gana Malaca hoy me voy a emborrachar así que bueno de momento todo invita a que sí pero puede ser puede ser es que a ver yo he dicho que si Malaca la lía tengo que beber Vegas y Sicilia morro ya lo he prometido la cosa es Alberto ¿cuándo se considera ya el premio más grande de la historia de la carrera de Malaca? ¿a partir de cuándo? ¿lo sabéis chat exactamente? no sé en Barcelona creo que gana un high roller de un millón y pico largo igual es el segundo puesto el segundo el primero seguro el segundo no estoy seguro ¿alguien lo sabe chat? ¡Azúcar! ¡Rumójulos! ¿pero qué está pasando? cuidadito porque se puede estampar cuidadito porque puede ser la estampada épica por parte de Rumú de momento convierte el 5 en farol representando 3-5 y poco más o 4-4-2-2 de momento pues mucho en el centro tiene diamante tiene el 5 de diamantes Alberto ¡Uh! ¡Mal River! pues esa no es buena porque ahora ya está representando aproximadamente nada Mal River para blufear 2-2 y poco más imagino que va a desistir aquí Rumú deberá desistir su mano porque creo que el 4 es sin duda la peor carta para continuar en el farol vamos a ver ¿qué decide hacer? ¿qué decide hacer? tampoco va a tener fácil es Ben Anderson bueno tiene dobles y tal pero pierde contra ciertos full pierde contra ciertas manos de valor en forma de color así que todo hay que esperarlo hasta el River serían muy agresivos muy agresivos y yo me espero Steve cualquier cosa en esta secuencia puedes obear puedes hacer check y dar la mano por vencida o directamente pues no lo sé metear pequeño ni idea vamos a ver ay Dios mío madre mía como está pensando Rumú Kunus es un spot muy complicado ¡la mete! pues la mete espérate porque no era la mejor mano la mejor carta para convertirla en farol y ahora es Ben Anderson tiene que evaluar pago lo pago call fall call fall porque al final no es fácil hay color en la mesa hay full posible en la mesa él bloquea gran parte de la mano de valor que quiere representar y es lo de siempre cuando está representándome manos y yo tengo tantos bloques y tengo tantas cosas que no puede estar faroleando demasiado vaya locura de manos estamos viendo Rumú Kunus pasadísimo en muchísimos spots y el tío es muy consecuente con sus líneas agresivas está dando un recital de juego agresivo pero claro a veces el juego agresivo te puede catapultar a lo más alto como te puede mandar a los infiernos Alberto madre mía es Ben Anderson otra decisión complicada para el letón ¿qué haría si estuvieseis en la cabeza en el cuero cabelludo y en el corazón del señor Sven Anderson ¿qué haría es call fall o qué? porque ya digo que es bastante complicado vamos a ver ¿qué haríais? call fall call fall de momento el que está pensando el que está evaluando el que está haciendo la de Heclen 1, 2, 3, 4 ese señor se tira se tira convierte Rumú Kunus humano en farol y le acabo de convertir en unos 5 que a priori no tenía nada de valor en una pedazo de mano de farol convirtiéndose así pues el segundo el segundo del torneo y ya se va acercando cada vez más un poquito a Juan Pardo Domínguez que ahí lo tenemos ahí lo tenemos sufriendo con casi 40 millones bueno sufriendo sufriendo entre comillas tiene 40 millones de stack todavía prácticamente pero es cierto que ver que los jugadores de abajo se van acercando nunca es de recibo de momento es justo parte de Reddit Garvin que obviamente instafoldea Samuel Gomster y aquí es Ben Anderson sin duda es el jugador que para mi gusto está sufriendo más en todo el torneo que locura Alberto lo que estamos viviendo aquí vaya manos vaya movimientos que brutal que brutal lo que estamos viviendo Malaka que sigue siendo un espectador de estas situaciones que a buen seguro estará revisando ahora en directo para obtener información de lo que están haciendo dicen por el chat que se meten buenas leveleadas no es que juegan muy agresivo entre ellos se conocen bien y uff es que aquí son muy buenos aquí son muy agresivos y aprietan bastante las tuercas al resto de jugadores de momento el que se anima Samuel Bosben que yo digo que me parece una animación un poquito justa este asocho off a la ciga de Juan pero en este caso el jugador malagueño no ha podido defender y eso implica que un botecito para el finlandés ahora la acción le llegará limpia precisamente a Juan porque ni Raybit ni el jugador Sven va a jugar esta mano y por lo tanto nosotros empezaremos a jugar vamos a ver ahí está aperturita se lo lleva malaca con el rey 3 que sigue atizando me están diciendo que ganó en Barcelona 1.1 1.127.000 pero no sé si son dólares porque no tiene sentido que me pongáis el bayon en euros y el premio en dólares no tiene nada es que creo que en Hendon Moff lo que hace es la traducción de dólares para poder hacer la conversión o sea que sale directamente del Hendon que está ya convertido de euros a dólares yo creo que fue 1.075.000 o algo así puede ser en euros pues va a estar allá y seguramente el segundo premio sí que sea el mejor premio de la carrera de Juan así que vamos a ver si podemos hacer historia pues ahí está perfecto bueno pues dama 10 que le llega limpia a Samuel Bosden que obviamente la va a jugar el 8-9 también la va a jugar Rumu pero en este caso insisto o creo más que insistir que va a hacer check pues ahí está check todos ligan algo por un lado ha ligado el señor Samuel Bosden un proyecto de escalera y Rumuculus se va a tener que conformar con esa bottom pair vamos a ver en qué queda todo esto en qué queda todo el chiste de momento check back haciendo pod control hay que recordar que sí que hay error en términos de la baraja los jugadores tienen la de 4 colores y en la mesa están la de 2 es algo que se irá mejorando e implementando siempre pues mejoras a lo largo de cada stream pero no depende de nosotros nosotros solamente somos meros informadores de momento no somos nada Alberto estamos aquí pero ojo vamos a empezar a mandar feedback aquí para que nos hagan casito y empiecen a poner esto al nivel que nos merecemos pues ahí está Dindo le cae el triple el triple al señor Samuel Bosden que tiene la escalera ya en el river es cierto que el board está doblado y tal pero con la secuencia tan pasiva por parte de los 2 jugadores es una situación en la que sabe que tiene la mejor mano pues va a dar check para check y esa situación pues muy agradable para Rumuculus porque no va ni a farolear ni a baluetear el 9 así que se va a llevar un bote de 1.800.000 está tanqueando demasiado me parece raro sí lo que está claro es que las tierras siguen subiendo Alberto es que aquí no puedes tirar a nada o sea aquí nunca vas a tirar a nada no sé que quiere tirar realmente aquí Rumuculus está haciendo medio bote aquí no tiran ni a ningún ni a ningún rey ni a ninguna jota y el 9 lo tienes tú pues ni sacas valor a nada ni tiras nada mejor que lo tuyo o sea que value dice Rubi que si es value es que aquí no sé si te está pagando suficientes damas no lo sé el value me parece un poquito loose o sea que no me gusta el value a ver está claro muchas gracias está claro que es un value pero es un value en el que no te va a pagar nada o sea aquí aquí que bueno el dama alto de vez en cuando pero por combos y por un poco coste de confrontación donde los blue catches son un poquito más estrechos de lo normal cuando yo te digo cuando en una situación de cash los values sí que los puedes intentar afinar mucho más pero en los torneos los value bets se convierten en muy marginales es como las aperturas las aperturas tienen mucho EV o cierto EV en ciertas posiciones manos como son broadways off pero cuando las ves y las analizas con coste de confrontación pierden ese V o ese 1V marginal pues lo mismo pasa no solamente en el preflop sino en el postflop en el river esta situación en la que puede ser un value de vez en cuando y tampoco tan claro pues se convierte en un value tan marginal que es mucho mejor check check y ya está y otra cosa sí señor Alberto sí señor pues un descansito más en el que estamos aquí disfrutando de este Super Millions World Festival de GG Poker un torneo unificado que tenía 10 millones de dólares garantizados se superó ese garantizado por encima de los 11 millones de dólares y ahora mismo solo quedan 5 Alberto ya son casi 538 mil dólares los que tienen asegurados esos 5 pero queremos imaginarnos cosas chingonas queremos hacer historia del póker nacional ya que Juan Pardo Juan Domínguez como podéis ver en pantalla puede alzarse con el mayor premio de la historia del póker online español y el mayor premio de su carrera de quedar segundo mejor así lo será así que todos tenemos que hacer fuerza desde casa desde España desde Latinoamérica desde todo el mundo donde estéis viendo este pedazo de directo y hacer fuerza para que Juan Pardo Malacastail se convierta en el 1 Steve actualmente el mayor premio de la historia del póker online es de Javi Goza diría que sí era de Codelsa pero Javi Goza lo superó en torno a 800 mil dólares puede ser o algo así confirme el chat creo que era Codelsa 600 mil hace muchos años y Javi Goza creo que fue o el año pasado hace dos cuando lo superó lo que no sé es la cantidad exacta alguien del chat que somos 2 mil estoy completamente convencido que lo sabe así que por favor amigos compañeros sacad la hemeroteca contadnos cositas a ver esa hemeroteca vamos a ver porque bueno ya digo el análisis de esta mesa final pues bastante claro Juan Malaca es sin duda jugador insignia ya sabemos que son un auténtico dios del póker en todos los sentidos Samuel Bousden creo que está siendo el más creativo a la hora de hablar está siendo muy activo está jugando situaciones que yo jamás podría pensar porque es de auténtico genio y el señor Rumúculus creo que es el más agro muy pasado muy agresivo está siendo el cocoyambo de esta mesa final de momento el más sufridor para mi gusto es Ben Anderson y el jugador del casco es el jugador que no quiere saber nada de la vida y tampoco en el juego el jugador que no mete problemas a nadie que juega correcto con la calma pero que no está haciendo pues barbaridades simplemente hizo un giro call bastante guay pero poco más no es el típico que que tú digas que juego más espectacular como puede dar Malaka como puede dar Rumu como puede dar Samuel en cualquier caso bastante entretenido todo muchísimas gracias al amigo It's P.T.N.G que nos dice que son 820.000 casi dólares para Javi Goza y bueno pues vamos a ver si lo complementamos o vamos complementamos no lo superamos porque la verdad es que un tercer puesto garantizaría ya el mayor premio de la historia del póker online español pero se nos va a quedar corto se nos va a quedar pequeño Steve queremos luchar queremos pelear para llegar a la parte más alta para llegar a ese millón 518.400 dólares que esperan al vencedor de momento tenemos que esperar por lo menos un minuto y 20 segundos para que esto vuelva a arrancar pero espero y deseo que esta mesa dure 2, 3, 4, 5 horas las que hagan falta porque estoy muy disfrutando Steve pues estamos disfrutones y con mucho criterio mira Javi Goza se llevó 818.000 en el tercer puesto del Super Millions Main Event en un evento muy similar a este efectivamente porque como puedes ver el tercer puesto son 903.000 así que tercera posición o mejor sería mejorar el mejor resultado online de un jugador español en la historia de nuestro póker y de segundo para arriba pues sería el mejor resultado de la carrera de Juan Pardo Malacastail Alberto mucha tela que cortar porque tenemos a Sven Anderson a Rumbugulus a Samuel Bowles a David Garvik que no se lo van a poner nada fácil al malagueño y yo estoy muy tenso estoy muy tenso ya te digo yo con lo vago que soy que esté de pie eso no me lo ve tú en mi vida Julio estoy muy tenso estoy aquí de pie para mí un buen rato yo creo que fue un momento y homenaje de decir tú no me ves de pie en mi vida Julio haciendo homenaje a Joaquín que bueno que se ha retirado y sin duda pues Joaquín ¿qué vamos a decir? de hecho es amigo tuyo sí, sí, sí bueno Joaquín también con Joaquín he compartido muy buenas he compartido muy buenas noches con Joaquín claro al final yo creo que no que una raqueta en mi vida Julio pues es el mejor momento para sacarlo así que bueno pues dedicamos este nivel a Joaquín vamos Julio muchas gracias por todo y ahora vamos a ver qué ocurre de momento el que empieza a abrir en que empieza a tizar es el señor Juan Pardo Don Minguez con esa apertura con J10 y que no le defiende nadie botecito que nos hacía falta volvemos otra vez a la barrera psicológica de los 40 millones seguimos teniendo más stack del que venimos que esto siempre es bueno hay que recordar que no hemos bajado nunca el stack empezamos con 35 estamos con 40 hemos llegado a estar casi en 60 pero bueno ahí estamos todavía bastante vivos y bastante líderes guerra de ciegas con reyes X lo que pasa que hay una carta que es ligeramente superior a la otra el 7 mejor que el 6 pero vamos a ver el flop que es el que dictamina el devenir de esta mano vamos a ver en qué queda el rey 7 que lo foldeó la mano anterior Revit Garby abrió mal acá y no quiso defender al chief leader Revit Garby ese rey 7 off y ahora la decisión que va a estar encima de Revit Garby de momento pensando qué hacer con este rey 6 yo creo que puede jugar bien al limp también a lo de rey pero supongo que prefieres jugar al limp fold yo no la veo lo que pasa que creo que Revit Garby está viendo muchos fantasmas donde bueno probablemente los haya mira la ha metido a lo R la ha metido a lo R a lo R y tampoco estás muy cómodo pagando aquí tampoco estás muy cómodo pagando con rey 7 off es buena mano para Thrivet más que para defensa ¿verdad Alberto? puedes hacerlo frecuencia de Thrivet y frecuencia de fold y fuera algunos están coleando yo creo que es triple secuencia de hecho mira pues la pago y bueno pues en este caso Boar que a priori es bastante bueno para el agresor ambos tienen rey alto y no sé cómo lo van a jugar en términos de agresividad pasividad no tengo ni idea vamos a ver me voy a sentar un ratito Alberto yo también te lo juro me has leído el pensamiento digo estoy ya ya se me ha quitado la tensión es que te digo una cosa o sea quedan 5 tíos o sea vamos a estar aquí como me aguantes aquí dos horas y pico más de pie eres Dios eres el rey de hecho es el día que más deporte he hecho en mi vida Julio pues bajamos las mesitas habéis visto parece que somos como el hermano pequeño y el hermano mayor uno la sube el otro la baja le sigue el otro hay que seguirse tenemos buenos setups tenemos buenos setups familia eso sí como nos gusta llevar americana ir en pantalón corto o como calzocito que va en calzocito y si gana malaca enseño el outfit aunque por ahí yo sé que hay algunos no algunos no quizá el 95% os suda absolutamente todo mi outfit pero yo trabajo únicamente para el 5% para el 5% que sí que le interesa eso eso hay que trabajar a su público Alberto cada uno trabaja su nicho yo trabajo mi nicho mi 5% que quiere ver el outfit de americana con calzancillos lo tendrá siempre y cuando malaca levante el trofeo y el millón y medio que esperan al vencedor ahí lo tenemos de momento hemos ligado el 9 pero necesitamos ligar un poquito más si queremos vencer a las Jotas del señor Sven Anderson vamos a ver en que queda de momento pues un tercio de todo bueno un poquito menos diría o un poquito más más bien decide hacer check call y vamos a ver malaca tenía que proteger ese 9 de momento fue check call y ahora vamos a ver si continúa pues va lubeando realmente o si hace check pues ahí está check check supongo que con intención de bluff cachear el 7 encima no bloquea nada supongo que aquí depende del tamaño que utilice pero vamos a pagar casi siempre ¿no Alberto? es un call muy fácil además ya digo no bloqueas ninguna de las manos quizás en check call un reyjota te puede jugar al check call un 10j también ojo Llerarse Garra siguiendo el canal un abrazo al grande de los grandes muchas gracias he tenido la suerte de ver a esa belleza andante porque has tenido durante esta semana un gran currante del póker lleva más años aquí que el Holden de hecho el Holden se inventó por él y bueno Sergio Ibiza está cuarto mes ya suscrito creo que Sergio sé quién es que me corrija que él me escriba en el chat si yo sé quién es le pago porque no bloqueaba nada y efectivamente pues perdemos un botecito 36 millones para el malagueño mi paisano a mí me encanta la gente que se equivoca y a los paisanos le dicen tocallos y al revés se agobian tocallos hay gente que se agobia con esas cosas que no la termina de dominar pues sí señor abriendo para acá el A10 ojo con este Dama 4 a ver qué decide hacer european y también están los que confunden a Robert De Niro con Al Pacino son esos grupos de personas siempre están ahí bueno pues Jabato también está aquí azúcar cómo está la gente de contenta disfrutando y dándole al botón de suscribirse muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo gracias Jabato por ese Prime el Prime recuerdo que es totalmente gratis los que tengáis cuenta en Amazon podéis vincular a cuenta de Twitch y dais el Prime aquí y nos ayudáis a que esto siga creciendo y es totalmente gratis además os hacéis suscriptores del canal y podéis ver todo sin anuncios y sobre todo disfrutadlo en diferido cuando queráis y formar parte de promociones exclusivas para los suscriptores pues ahí es nada han dicho poco por solamente 3,99 y si tienes el Prime for free for free 0 euros bueno pues apostando el señor Sven Anderson que ya digo que es el más sufridor es el bético del canal o el colchonero de esta mesa final porque todo le está saliendo mal de momento todo me mal es sal pero ahí lo tenemos ahí lo tenemos haciendo apuestas a continuación le paga Rumu y vamos a ver que decidí hacer ahí está el bueno de Pascu segundo mes con el Prime pero Pascu se te había olvidado se avecina el Trendelhype de nuevo está la gente caliente Alberto otra vez viene el Trendelhype a saludar si señor pues como te trolea el chat pero bueno vamos a ver que pasa por ahí me hace mucha gracia me hace mucha gracia porque claro que lo conozco como te ves claro que lo conozco joder madre mía ahí ya está ha venido el Trendelhype ya está ya ha venido el Trendelhype otra vez Alberto segunda vez que viene el Trendelhype mientras apuesta Rumuculus con ese A7 de Trégoles muchas gracias efectivamente Alberto tuvimos una pequeña relación pokerística te dice tienes toda la razón muchas gracias a todos una pequeña relación pokerística y no fue a más porque tú no quisiste bebé gracias a Roblas04 por ese Prime y ha venido el Trendelhype Alberto es que es increíble 2-3 del hype en menos de 3 horas ala Vitolo también con el Prime cuarto mes de Vitolo madre mía vamos que esto siga fluyendo que nos gusta fluir que hará aquí Rey Vigarvi con el a Rey Alberto que hará Thrivet Sobe induce es que este jugador no sé qué línea va a tomar fíjate yo creo que va a tomar la línea del cagón desde mi punto de vista pero aquí no creo que estaría mal del todo inducir es que los 8 si Thrivet Pusea no pagan y si Thrivet Tei no sé si van a Forbet Pusea es que es Ben Anderson mira Thrivet Sobe la del cagón lo viste rapidito yo te voy a decir una cosa Alberto yo en esta mesa creo que también haría este Thrivet Puse en realidad con 20 blinds yo creo que quieres Thrivet Pusear el 95% de las veces si alguna vez quiere inducir yo creo que siempre quieres Thrivet Pusear yo creo que Thrivet Pusearía es que al final desde la barrera se ve todo mal fácil yo he dicho la del cagón de broma pero que son 20 blinds con 20 blinds es Thrivet Puse y ya está y es lo que toca ya nos gustaría nosotros poder hacer esta del cagón aquí Zicolev con 538k en el bolsillo yo creo que con Array off creo que en ningún momento haces Thrivet inductor con Array suited a lo mejor tiene algún porcentaje de Thrivet inductor pero con Array off creo que nunca creo que nunca pues ahora tienes Dama Sven Anderson Rumukulus abriendo Mohamed sexto de picas ese Ray 6 y aquí van a ir todas Sven van a ir todas pues vamos a ver porque va a caer el petate como diría aquel petatazo para el señor Rumuk que no va a poder pagar aunque quisiera aunque quisiera o quisiese así que nada pues re robito y hay que recordar que ahora al ser menos jugadores que son 5 pues los niveles suben más rápido porque esto va por mano no va por tiempo correcto y quedan 10 manos para que tengamos un nuevo nivel y ahí sí que los cortos van a empezar a sufrir de lo lindo no sé si va a ser 4 u 8 4 u 8 va a ser ¿no? imagino pues debería ser 4 u 8 si se tira rápido mal acaba este Dama 2 off no quiso saber nada el malagueño continuamos con 5 jugadores vaya vueltas que ha dado esta mesa final hemos visto Bad Beats hemos visto Riverazos hemos visto auténticas locuras de faroles de calls es que vaya mesas finales que tenemos aquí en el Super Millions de Gigi Poker que locura Josete te recomiendo que contrates a mi amiga para ese fin la alba chica latina ya si quieres y dile que va de mi parte porque es muy amiga si quieres es que lo peor es que si quieres es que amiga mía del barrio y bueno pues la verdad que hace unos esposados maravillosos para la despedida de soltero te lo recomiendo pues la patita de Juan Pardo con ese rey 8 de flores y le está esperando Sven Andersson con rey dama de corazones Alberto que va a pasar aquí yo creo que enchufaera yo creo que esto me huele a enchufada por parte de Sven Andersson y espero que no pero mal se tiene que dar para que no vea aquí el hueco que está pasando aquí Alberto que se tire que se tire que se tire por dios no lo siento pero no quiero pero no 33 millones para malaca Alberto la cosa que se va apretando un poquito más ahora ya no tenemos la ventaja que teníamos antes menos de 50 ciegas para malaca son 47 ciegas esas que tiene el malagueño y el tren del hype que se va a ir pero muchísimas gracias a todos los que habéis hecho que llegue nivel 2 al 50% antes hemos hecho nivel 5 es que antes ha sido una locura como empezará la gente que grandes sois joder si señor vamos a ver 7-5 contra J2 anda uy el tren ha subido por ahí alguien ha hecho algo va a pasar ahora alguien ha hecho cosas es que te spoilea esto ahí está super mira Fiori muchísimas gracias por ese pedazo de prime a puntito estamos de llegar al nivel 3 si alguien si es rápido como una rapidez pues llegamos al nivel 3 apostando con el 7-5 aquí european protegiendo su mano y también sacando algo de valor tiene justo la doble punta Rumuculus con ese J2 a ver si hace cosas porque yo he visto jugadores con mucho menos equity que Rumuculus que ha ido a tope vamos a ver ha sonado porque le cae como salga el 6 como salga el 6 hilo de seda Houston hilo de seda Rumuculus que acaba de salir ese 6 european que no tiene la escalera por encima Alberto a dar guerra a ambos vamos a ver que Sizing utiliza aquí Samuel Bosden porque igual lo hacen un chiquitito no un gran defecto es imposible que folde aquí el J2 sobre todo con como ha ido la mano es bastante cold de momento pensando porque aquí pues no se snapea ¿no? teniendo pues ese contador de tiempo a lo ajedrez no se snapea y bueno bote para europea peligro peligro Alberto mira que igualdad o sea 21-18 18-18 33 señoras y señores estamos en una situación en la que habría cambiado mucho el torneo si llegamos a ganar aquel rey 10 contra las 5 ese fatídico as en el river ha cambiado todo el devenir del torneo y ahora Juan Pardo pues está en una situación muy diferente a la que tenía toda esta mesa final Juan que sabemos que viene con todo estudiado preparado y muy 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 dispuesto a alzarse con la victoria pero es que ahora ya con estos stacks todo puede pasar Alberto y bueno estoy muy muy a favor de lo que dice Groovy que guapísima esta mesa final la verdad que sí está siendo preciosa hemos tenido mesa final muy espectacular también con Cocoyambo y compañía pero esta está siendo muy muy bonita está siendo no sé si es la emoción de Juan pero me está resultando muy muy que vamos llevo aquí dos horas y cuarto y eso no me pasaba pues hace unos días nos encanta disfrutar del póker yo creo que la pasión que transmitimos también hace un poco que la gente desde casa esté vibrando con el bueno de Juan Pardo porque recordemos que aquí el protagonista es él no nosotros y estamos acercando el póker a toda España y a toda Latinoamérica disfrutando de la sala número uno del mundo de póker con este Super Millions es que es una locura Alberto 10 millones garantizaban y más de 11 millones de dólares en premios ha repartido este torneo sí señor pues nada tercio no creo que vaya a pagar aquí con el rey alto es una mano que puede pagar rey altos muchas veces pero igual el coste de confrontación ya hace que pagues de menos pero aún así dice que no que decide pagar con el rey jota y bueno bueno sí sí claro que tiene que pagar ahora que lo estoy viendo es que los colores me vuelven loco claro es que el azul al rojo me pasa lo mismo a mí nos pasa lo mismo a veces el que tenía el backdoor de color lo tiene que pagar a seis en pequeño así que bueno estaba claro aquí ni coste de confrontación ni leches una mano del contrabotón y bueno vamos a ver porque el 10 se abren cositas un poquito más divertidas y sexys ojo eh mensajito de Gerard dice vosotros sí que sois grandes tenía el van de 10 minutos es verdad es que a ver lo tenemos por los spoilers pero lo podríamos haber quitado hoy la verdad es culpa mía lo de los 10 minutos que lo tenemos por si algún troll viene a spoilear pero ya no pasa nada no pasa nada no pasa nada hemos venido ya a jugar y bueno para jugar pues lo que están haciendo estos pedazos de cinco jugadores que bueno ya te digo que no se lo están poniendo nada fácil a Juan de hecho a Juan ya le está saliendo el hielo en ese 32 de Vp que está ardiendo pero es que hemos perdido muchas manos seguidas queremos que caigan chiquititas queremos que caigan chiquititas que defienda aquí Juan este 3-4 suited de este 3-4 corazones queremos chiquititas o corazones bueno bueno espérate si me lo vas a tirar al tour yo encantado nos lo va a tirar de hecho voy a hacer la del truco truco del almendruco cuánto año hace que no hago el truco truco del almendruco pues lo voy a hacer vamos a ver bueno voy a mandar un saludo a Notorious Feet por ese prime muchas gracias amigo bienvenido a la familia de los chavales ese 5 a ver si viene el 5 con ese prime de Notorious Feet venga vamos vamos 5 de corazones 5 de corazones 5 de corazones bueno es de corazones pues esta vez no vamos a poder hacer mucho de hecho es que ya no salvo que convirtamos nuestra mano en farol no vamos a poder está complicado está complicado el tema aquí Alberto la verdad a ver en realidad puede che-raisear en el tar no sé si lo va a hacer claro y sacamos ya Harry Potter aquí del laberinto ¿no? bueno estás hablando de Malacca bueno es verdad es verdad todo puede pasar medio bote es el tamaño que utiliza exactamente aquí Rumugulus no tiene farol les dice algo en el chat bueno hombre pues hombre dama 10 19 yo veo así a bote pronto veo unos cuantos faroles hay todos los que quieras y más 9-10 4-5 que no se está abriendo no la abrirá random dama 10 algunas x que se caliente algunas dama a lo mejor puede farolear también aunque alguno se da check pack al final sí que hay sí que hay faroles pero lo que no sé yo es si Malacca se va a vestir de farol no sé si va a plantear la mano azúcar ay dios mío ay el bicho ay el bicho 5-5-5-5 necesitamos el 5 me voy a poner de pie porque esta mano va a ser jodida es que no se puede hablar Alberto yo te he dicho que no iba a hacer magia pues ahí está intentándolo Juan yo con Malacca siempre le veo la magia Rumugulus es un mal candidato para intentar la magia porque pagar va a pagar seguro y necesitamos el 5 5-5-5 truco 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 ay dios mío estoy sufriendo Juan ¿por qué le haces esto? ay bueno esta carta por lo menos yo me imagino que Juan no la va a blufear ¿no Alberto? yo creo que esta es la del check esta es la del check supongo que aquí vamos a utilizar ya la línea del check fall es un spot malísimo cuando dobla el turn ay dios mío Juan es una pena es una pena porque este bote nos va a bajar a la tercera posición no me de el discuchillo Juan no me de el discuchillo hombre si la se enchufa y se tira claro en un mundo ideal en un mundo ideal yo no sé lo que va a pasar ¡oh! fall 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 ese chat ese chat ese chat ese chat fall que se tire por Dios que se tire por Dios que se tire por Dios fall por favor fall yo veo muy difícil que se tire madre mía magic time absoluto fall 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 necesitamos el fall necesitamos ganar este bote por favor ese chat que pide el fall pedimos el fall yo estoy aquí yo rezo yo rezo no tengo ningún dios dios concreto ya me lío la virgen del Carmen la virgen de Guadalupe todos los dioses que hay por favor que nivel de agresividad tiene Malaka como juega este chico fall 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 queremos el fall vamos a poder sufrir hasta 6 minutos 40 por favor no me hagas esto no me hagas esto y foldea Romuculus por favor que con 12 millones estás todavía bien estás todavía contento foldea vaya pedazo de farol se acaba de marcar Malaka con 3-4 suites va por todo va por el torneo quiere ganar este torneo sea como sea este hombre está loco este hombre está completamente loco vaya locura el chat que no entiende nada unos call otros fall otros snap call otros snap fall pero esto es el poker señores todas las decisiones posibles 2-2-6-R y J todos esos son los combos que tiene wow es que es una auténtica animalada de mano 4-5 suites 3-4 suites es que en realidad tampoco tiene tantos faroles fall 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 es que no hay proyecto de color en el turn no hay proyectos de color puedes hacerlo vamos rumu inventamos un buen criterio veremos si le sale bien madre mía qué farol del malagueño estamos aquí más tenso que una cometa 5 minutos nos esperan para poder saber si pagará o abandonará por favor no quiero verlo quiero darme la vuelta por favor foldea rumu queremos este bote este bote esa es la clave puede ser medio torneo 43 millones para malaca sería llevarse prácticamente esto tenerlo muy cerca de lo contrario podríamos quedarnos tan cortos que tendríamos que remar y remar sacar los remos pero también se podría pero queremos hacerlo fácil queremos hacerlo sencillo es de fall baton baby vamos fall que tiene 2-2-6-6 rey jota y de faroles solamente tiene 3-4 suited y 4-5 suited no te da no te da para pagar vaya tanqueada Alberto madre mía vaya tanqueada otra vez que nos comemos exclamación time bank por el chat por favor por favor time bank que le quiten 5 minutos a ese tío que le den 10 segundos por favor que estoy agobiado ay dios mío que he hecho yo para valecerme esto fall que se tire madre mía madre mía que sufrimiento vaya spots estamos ante la historia del póker nacional malaca está ilfanoleando con 4-3 a uno de los auténticos jugadores rumúculus aquí va a percibir cuántos 3-4 sweet y off y 4-5 sweet y off tiene pues se tira vamos se celebra con punto vela pero múculum acaba de sacar la varita del mago señor juan malaca style este tío está loco este tío está loco que locura tío se coloca con 43 millones de puntos está reventando la mesa y cuando parecía que estaba en el peor momento boom saca la varita se convierte en mago y vuelve a ser machi líder que nunca doblando al segundo espectacular esto solamente lo pueden hacer los dioses y malaca esto solamente lo pueden hacer los putos genios y es que tenemos al mayor genio del póker español aquí dando un auténtico recital vaya locura vaya locura lo que acabamos de ver que barbaridad que barbaridad que barbaridad que barbaridad brutal 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 como está jugando malaca impresionante construyendo las líneas perfectas obviamente si hubiera pagado pues estaríamos más de bajón pero al final es lo que tiene el póker a veces hay decisiones que están en una fina línea entre la genialidad y la locura y malaca está bordando el póker una vez más el bueno de Juan Pardo seguimos Alberto que no para la cosa necesito más agua me he traído dos litros y me van a quedar cortos yo ya ni me acordaba que había aquí agua para beber madre mía madre mía uy estoy más seco que el ojo un tuerto me preguntaba alguien por el chat Alberto me preguntaba tú como la juegas yo apago el ordenador y me voy madre mía madre del amor hermoso madre mía que locura que locura tío lo que ha hecho Juan que barbaridad que locura vaya pedazo de clip nos acaba de regalar brutal vaya pedazo de reacciones del chat y bueno y ya te digo mi corazón ahora mismo Juan está en tus manos de ti depende que cancele o no la cita con el cardiólogo de mañana este tío está muy loco está zumbado que locura que locura madre del amor hermoso madre del amor hermoso vamos a por ello vamos a ver porque estamos de nuevo en la acción Revit Garvey que tiene dama alto pero lo que no sabes que Sven Anderson no puede ganar con los cincos pues vamos a ver porque de momento a ver que decía hacer el señor David Garvey con ese proyecto fallido pero que la dama alta es buena es suficientemente buena lo que está claro es que si chequea aquí Sven Anderson la va a comer de faro pero ahora con estos cincos obviamente supongo que está la para abandonar mucha magia hay que hacer aquí ¿no Alberto? lo que hemos visto no no es que a ver si nos vamos a poner así yo creo que lo único que hemos visto en este stream es magia ya te digo ya te digo pero cualquier cosa hemos sacado mal la varita que Juan Tamariz en toda su carrera espectacular que auténtica barbaridad aviso en desgaste de botón de magic ha sacado el violín ha sacado el violín el señor Juan Malaca que auténtica locura que prestigio tener a este tipo a este señor a este loco con cartas vistas que bueno que está haciendo sin duda pues una auténtica locura una delicia cuando parecía que estaba muerto decía que no que lo que estaba era de parranda que estaba esperando el momento para levantarnos a todos y para dejarnos completamente bocadier abiertos con ese pedazo de farol a la altura de genios y figuras pues nada Rumu que se ha quedado medio corto decide ir semiolín con ese rey damas suited fall 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 por parte de todos y una mano más que tenemos recordamos que acaban de subir los niveles hemos pasado de 350 700 mil puntos a 400 mil 800 mil y la verdad que esto cada vez está más cerca como dice el amigo Roblas de que voy a enseñar los calzoncillos ojo eh Alberto las enchufa Malaka ya el european tiene una decisión complicadísima es fall es insta fall o sea aquí no puede hacer nada tiene un jugador con 11 otro con 13 aquí con 21 en blinds es el segundo en fichas european la presión que está metiendo Malaka aquí tienes que foldear aquí tienes que foldear o sea aquí aunque Malaka te esté metiendo ni tú el A9 va directamente al mazo y Malaka que vuelve a capitanear esta mesa y tengo la intuición la sensación y el instinto de que ya ese chiliderato ha venido para quedarse de forma indefinida ojalá ya le veo atizando como a él le gusta como siempre con el porcentaje del 0% de que siempre va por detrás pero siempre te tira ay Malaka brutal el faro del Malakens madre mía que locura tío que barbaridad que barbaridad vamos a ver este 6-7 suited lo defiende proyecto de color para uno proyecto de escalera para otro porque esta mano no se va a quedar solamente en el flop estoy seguro que vamos a ver una cuarta carta salvo que se vistan de genios y figuras el señor Sven Anderson el cual tiene el hielo porque está congelado runeando poquito desde las 4 de la tarde pero tú sabes quién está runeando de lo lindo pues toda la gente que nos está apoyando aquí desde Twitch somos más de 2200 amigos en estos momentos vibrando y disfrutando con el bueno de Juan Pardo Malaka Style vaya auténtica locura el apoyo que te estáis dando al canal muchísimas gracias de corazón de parte mía y de Alberto acordaros de seguir el canal que nos hacéis un favor espectacular simplemente con darle a ese botón de seguir no os olvidéis que es que es una tontería para vosotros y para nosotros es muy importante muchas gracias pues efectivamente bingo le cae el proyecto de color que tenía en el flop se materializa en el river y ahora es momento de intentar sacar valor así que bueno pues imagino que puede utilizar Scythe no sé si Scythe neutro algo como 3 millones y pico o 4 creo que estaría bien vamos a ver y a ver en qué queda bueno y Ricardo González regalando aquí Ricardo Rebles que grande regalando un sub ahí que se le ha tocado a Pokarlbex, muchas gracias ¿Cómo cuidan los chavales de los chavales? Lo digo siempre, Alberto Los chavales y las chavalas se tienen que cuidar entre ellos, y es que claro, esa es la idea, pues ya, cuatro y medio un poquito más si ahora el amigo Sven Anderson tiene que evaluar si pagar o no pagar, y obviamente no puede encima bloquea posibles J10 y manos de farol de su rival, eso implica que además completándose el color, las J se convierte directamente en un folde manual, ahí está bote más que se lleva el señor Rúmulus, pero Rúmulus, perdón, pero muy lejos del bote que le hubiera gustado llevarse a costa de Malacca, pero no hizo la del mojón curioso, sacó el mojontito por el culo así Oye, te voy a interrumpir para darle un abrazo muy grande al mejor moderador de la historia de Twitch que es el grande de Crunchy, ahí está un abrazo amigo mío un abrazo, te queremos muchísimo te queremos mucho Crunchy, un abrazo muy grande amigo aquí tenemos siempre el corazón hombre, claro la felicidad que te tengamos, bueno pues ahí está, apertura por parte de Sven, le mete la clicaderita aquí, el señor, que es lo mínimo que se le puede subir de hecho o prácticamente lo mínimo, el señor Samuel Bosden con ese asfota, y ahora Sven Anderson, que insisto, repito y soy muy pesado es el que más está sufriendo en esta mesa final de verdad, que la mesa final que está teniendo Sven no la quiere tener nadie Alberto porque venía segundo, venía segundo Sven, y además en una situación que ha estado todo el rato sufriendo, limp, raise limp, raise, OR, trivet, OR, trivet push, 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 raise, todo el rato opa pues tengo para dentro, tomas el foro obviamente, pues vaya, es que ya está harto está cansado y bueno pues un abrazo un abrazo al amigo Ricardo te devuelvo el saludo y bueno pues turno para Juan Pardo que locura que tiene as 10 como están inventando aquí Alberto, es que yo de verdad que sigo flipando no, nada, es una locura es una auténtica barbaridad pues nada, va a jugar muy seco aquí Juan va a apostar seguro va a apostar fijo y peligro, peligro proyecto de color más overcards para Sven Anderson bueno eso supongo que jugará al call aunque jugar el raise siendo el último tampoco va a ser un drama sale el 6 que no es una carta que le guste ni a Juan bueno a Sven sí que le puede gustar porque le abre más cosas pero supongo que es la típica carta ¿podría hacer alguna cosa sexy? ¿podría hacer alguna cosa sexy? puede donkear una puestita de cara aquí de Sven sexy move puede ser interesante el sexy move por parte de Sven el que creo que tiene 0% de bet con esta mano es el malaca me parece pero es que con malaca siempre me espero que bete en cualquier escenario pero creo que va a hacer check con ese 6 vamos a ver vamos a ver que hace el malagueño porque ya digo que aunque mi instinto dice que va a hacer check acaba de conectar el color de corazones con ese 6 de corazones en el river Sven Anderson que parece que va a poner fin a ese hielo en su avatar después de ganar esta mano vamos a ver que tamaño pero bueno mira quien ha llegado por ahí el monito de Roy Gómez con ese avatar de first uno de los primeros suscriptores del canal que grande Roy un abrazo amigo pues ya estamos todos señor un abrazo amigo Roy tengo muchas ganas de verte a ver si nos vemos pronto y bueno pues ahí está bete pequeño muy pequeño para inducirle te he dado cuenta que siempre utiliza la de inducir a malaca le apostó una ciega también antes en el river hace mucho rato con el 9 trío de 9 ¿te acuerdas? si si es que yo creo que muchos de los que están aquí viéndonos estoy convencido que tienen el típico post-it no farolees a los recreacionales no le hagas race a este tío que es tonto las típicas cosas que este tiene un post-it en su ordenador en la pantalla de inducir siempre a malaca inducir siempre a malaca es que lo tiene clarísimo es su mantra y bueno pues esta vez no lo indució pero si que consiguió sacarle o rascarle mejor dicho un par de ciegas extra que eso que sirve para el cuerpo de momento Juan Malaca el cheerleader de la mesa con 40 millones le sigue todavía de lejos pero le sigue el señor es Ben Anderson que se ha puesto con esta mano segundo con casi 20 millones y el resto está todo muy equitativo por un lado tenemos a Red Carby con 18 millones 16 millones de Samuel Bowsen y con este bote 15 para el señor Remuculus que es el corto de esta mesa pero ya te digo que está todo en un pañuelo la diferencia entre el primero y el último es prácticamente un double up entonces esto significa que hay que tener mucho cuidado con cualquier mano y el coste de confrontación ahora mismo está muy activo mi gente lo bueno es que Alberto es que Malaca va liderando y es el que va a poder dictar un poco la melodía que quiere que se baile en esta mesa final va a dirigir con esa batuta en mi cabeza en mi cabeza he pensado he dicho inducción claro que lo he hecho la del cuando llevas hablando es que claro yo siempre digo la inducción pero sí que es cierto que muchas veces yo a veces digo algo y digo creo que la he cagado pero ya no puedo recoger cable pero sí es normal es normal equivocarse después de llevamos tres horas hablando y después de seis ya ni te cuento yo creo que la gente en casa lo entiende llevamos tres horas aquí quédate para más para más errores claro alguno dirá joder pero qué mal habéis analizado esta mano he analizado 395 si analizo mal la 394 tampoco tampoco te pongas así hombre tampoco te pongas así analiza tú 390 a ver qué tal bueno y precisamente Maxi que es a quien a quien le le he mandado un saludo antes Maxi of 85 nos ha mandado un saludo precioso y me dijo una frase que me encantó me dijo literalmente cuando me llevó a la estación me has hecho más ilusión llevarte a ti al aeropuerto que a la Rosalía literalmente fue espectacular así que muchas gracias Maxi el saludo ya lo tienes pero ahora te lo vuelvo a regalar voy a pagar la SUV aunque no pueda estar aquí por los directos pero bueno pero bueno que eres muy grande Maxi muchas gracias por el apoyo no pague ya te pago yo la suscripción que debo dos y hoy voy a regalar cinco y como gane Malacca pues posiblemente os suscribo a los 2200 que estáis aquí porque bueno al final el dinero que es para mí me viene de cuenta vamos a ver los cinco de Revit Garmin y que para qué os voy a engañar Alberto mira me está llamando mi abogado que estás desviando una cláusula de nuestro contrato de ya estamos a ver me he calentado me he calentado me he calentado ya está he dicho lo que no tenía que decir pero os ha dicho vamos a ver como sabe Alberto que como cobra en subs pues al final ya sabéis hay que tirar para adelante bueno pues vamos a ver porque completa la ciga el amigo Sven Anderson el amigo bueno este sí que es amigo de verdad Juan Pardo decide hacer check y el que tiene la iniciativa es Revit Garby es el que tiene que tomar la determinación de si check bet check bet pues en este caso se queda el check y vamos a poder ver la cuarta carta que en este caso beneficia a Sven Anderson que parece ser que le está dando un poco de vida o de tregua ¿no? los dioses del póker es que lleva un rato Sven Anderson que está nefasto pero bueno mira te digo una cosa el tío está aquí el tío está aquí el tío ahora mismo con este bote cuando lo gane va a ir segundo en fichas y mucha tela que cortar mucha tela que cortar Alberto como tú bien dices todo el pescado por repartir todos los dineros que auténtica locura lo que queda por repartir que es casi 5 millones de dólares entre estos 5 jugadores hombre si pactan Alberto es 900k por cabeza casi ¿no? pero aquí no se pacta porque hay apuestas paralelas aquí no se pacta y bueno y otro saludo al amigo Macbeth el señor alcalde que hace ya pues más de un año que no nos vemos y creo que quedó 1, 2, 3 7 vinos pendientes así que señor alcalde saludado quedas también ¡Azúcar! Magic Time por aquí de Ray Biggar y Alberto que ha dicho no me he movido no he hecho nada raro vamos a tocar las maracas pero aquí está foldeo siendo Sven Anderson contra pero es que vamos no se ha movido nada o sea una persona que se ha movido menos que Don Pimpong en una cama de velcro me hace un race y yo foldeo aquí todas las toppers pues inventando 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 Ray Biggar y dice Moicochea que hoy es su aniversario y tercer mes con el Prime muchas gracias FD Fanta no te preocupes por las mayúsculas la cosa es que es de Twitch o sea es el moderador de Twitch que es automático así que bueno pues dicho esto quiero comentar que quería comentar sí efectivamente que el amigo Moicochea que se ha suscrito diciendo que hoy es su aniversario así que enhorabuena no hay nada más bonito que amar y ser correspondido así que espero que sea correspondido y que no duermas en el sofá bueno bueno de RIM Alberto de RIM le acaba de regalar una suba maxi de taxista a taxista dice de taxista a taxista sí señor yo creía que ya estaba de moda de VTC a VTC pero no no te metas ahí no te metas ahí que nos cancelan ya ni cuatro meses de vida ya nos van a cancelar tú sabes que yo he venido aquí a cancelarte el canal yo he venido aquí a hablar de mi disco bueno ojo que tenemos aquí a fans del israelí van con Raybit que bueno oye es que cada uno plantea la estrategia que quieren en su mesa final y Raybit Garvey con el stack que tenía no está planteando una estrategia errónea o sea gente jugar menos manos no significa jugar mal de hecho casi siempre siempre va a ser correcto el tightest ride en estas mesas finales con estos saltos de premios así que de hecho Steve lo que dice es súper claro si algo hemos aprendido de las mesas finales y de los saltos de premios y del coste de confrontación que muchas veces el fall es mejor que cualquier otra cosa correcto que me vas a preguntar era fall preflop gilipollas para que la juega pues vamos a ver vamos a ver que decide hacer es Ben Anderson porque obviamente la van a chufar pues ahí está todo para adentro y Rumo ahora es el que tiene la situación de que todo me mal es sal Rumo Cruz última posición para él te acuerdas cuando european tenía tres ciegas Alberto te acuerdas cuando european tenía tres ciegas ahí está el pío recuerdo ese momento recuerdo el momento de que se quedó con tres ciegas pero es que el póker es así de divertido y caprichoso y vamos a ver cómo juega aquí el amigo bueno instafol el señor del casco el señor de Amino Mableis que yo solamente he venido a jugar yo solamente he venido a jugar y hasta que no termine esto no quiero saber con nadie no conozco a nadie tú crees que tú crees que de repente cuando esté en heads up si llega Ray Bittgarby el heads up se quitará el casco y pondrá un ja ja y se lo vuelve a poner pues sí sería de locos en plan mira yo estaba aquí a mi bola no sé no sé vamos a ver porque puede llegar al heads up el israelí o sea es que si es que todo el mundo puede ganar ahora mismo esto es una auténtica locura sigue liderando Juan Pardo pero uff vaya mesa estamos vibrando Alberto todo el mundo puede ganar queremos ser las esperanzas gracias de este torrero y poder deciros que va a ganar Malacca y que no lo tenemos vamos que lo tenemos claro no clarísimo de momento este bote nos pertenece con una mano horrible como 5-3 off así que deseamos si queremos que gane Malacca de hecho sería estupendo leer la carta astral de todos los jugadores que llegan para saber ojo Olimi Malacca puso 9-6 nos pagan con el rey 9-6 9-6 9-6 9-6 9-6 dame un 9 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 por favor un 9 por favor un 9 por favor eso pinta 9 9 no se roja european se roja european se roja european se roja european ahí Malacca podía meter ni tú metió ni tú y el problema es que Samuel Bousden nos estaba esperando con el carrito de los helados nos estaba esperando con un rey pero por desgracia ni cayó el 9 ni cayó el 6 y el señor Samuel Bousden que estaba pues el más corto hace absolutamente nada se coloca con el mismo stack de nuestro señor nuestro amigo nuestro grandísimo Malacca Style que sigue siendo el chip líder pero esta vez no podemos decir que es chip líder por mucho sino que podemos decir que es chip líder por poquito pero chip líder metiendo presión Malacca al final bueno pues es un movimiento agresivo cuando eres el chip líder son movimientos que solo los jugadores están a la altura de hacer estos movimientos cuando tienen este liderazo y pues a veces sale bien a veces sale mal ¿no Alberto? y me gustaría sobre todo dar una explicación porque somos 2.300 que esto es una auténtica barbaridad normalmente cuando hay tanta gente hay jugadores que no son tan expertos o que no entienden por qué se hace este tipo de movimientos ¿vale? cuando estamos en una mesa final hay un factor un modelo matemático que es el ICM ¿no? que es el costo de confrontación entonces claro eso hace que los rangos tengan que cambiar drásticamente y que un jugador que aunque en otra situación no pudiera pueda ir all in con cualquier par de cartas en este caso como ha hecho Malacca por el hecho de que Samuel Boussen no le puede pagar con lo que corresponde tiene que pagar con mucho menos eso es este hecho que hace que Samuel tenga que pagar con mucho menos hace que sea directamente positivo que sea rentable ir all in con este tipo de manos pero no esto no lo puede hacer cuando quedan 7 mesas todavía claro claro este movimiento es en una mesa final con unos saltos de premios a los que estamos viendo no puedes hacer 85 left en ningún torneo porque es una regada justo y con la distribución del resto de stack todo eso suma para poder hacer este tipo de movimientos entonces claro yo entiendo que mucha gente puede parecer una locura o una barbaridad claro es una locura o una barbaridad si lo hacemos en otro contexto pero aquí con los saltos de premios con la distribución del resto de stack y toda esa situación hace que directamente sea web esa es la idea de hecho muchas veces incluso puedes foldear manos por parte del finlandés que foldee tranquilamente a rey a dama y todo este tipo de manos y entonces de ahí viene el beneficio bueno Alberto hay una buena noticia para ti y es que estamos jugando en nivel de ciegas medio millón un millón gracias hasta aquí quería llegar yo ya aun así me ha adoptado muy bien al tema de los puntos si 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 pero es que al final es un poco de práctica si tu cabeza va como un tiro lo que pasa que estamos muy mal acostumbrados los torneos de toda la vida de Dios son en puntos y el que no que aprenda a dividir hombre o que se vaya a un streaming de ajedrez no no si amigo Crowful si EV es o sea realmente se convierte una situación que no es EV más en otro escenario tenía un 38% malaca en esta mano en EV más porque no solamente tienes en cuenta las veces que te paga sino las muchas veces que te foldea y eso es lo que hace a lo largo de terminar un movimiento de EV es las veces que te foldea con el equity que tienes cuando te paga entonces en ese sumatorio es una fórmula que la podéis encontrar una fórmula súper básica pues se calculan los EV entonces claro no es EV más cuando te paga lo que te tiene que pagar pero cuando te paga mucho menos directamente un movimiento que es negativo se convierte en positivo si de hecho supongo que le estará pagando AJ7 es más AJ9 es más AJ8 es más por ahí AJ igual es la última y AJ pues a ver igual la AJ11 está foldeando si si supongo que esté por ahí lo estoy diciendo así a bote pronto y sin ver la situación ni todo bien 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 estructurado lo estoy diciendo un poco de cabeza pero claro que obviamente lo que te decía levantas con A7 off y es que te tiras yo lo único que aconsejo que no hagáis este tipo de movimiento en vuestras casas si el entendimiento cae detrás y para el entendimiento el que tiene Juan y sobre todo en ICM supongo que Juan y Sergi serán los mayores expertos uno de los mejores expertos del mundo en términos de ICM y adaptación bueno el chat es de todo dice uno has dama más otro dice yo con K10 pago es que cada uno a cartas pasadas y desde la barrera se ve todo muy fácil esto es lo maravilloso que tiene el póker familia totalmente un día un día si quieres vamos a analizar tipos de manos de mesa final de cómo sería pagar en una situación normal sin ICM y cómo sería tanto ir o link y pagar en una situación con mucho ICM para que veáis lo sorprendente y lo maravilloso que es el póker por eso ser un jugador de élite no está al alcance de todo el mundo porque nos aprendemos todas unas tablas y tiramos para adelante lo importante es saber que esas tablas son muy flexibles ese tipo de rangos son súper flexibles y que dependen no solamente de las posiciones de los rivales sino también de la distribución de los stacks del resto de jugadores y de los premios que es lo que hace que tenga un impacto a la hora de abrir o cerrar rangos ojo a los R de Rumuculus con stack de 8 ciegas 7.8 blinds y ahora Malaka le defiende la mano del perro bueno pues vamos a ver porque el perrito defendió no ligamos pero tenemos más 5 que él una bebesita como juega esta gente con stacks inferiores a 10 blinds es una locura te hacen OR te juegan posflops con stack de 7.8 blinds 11 ciegas para Rumuculus 19 para Raybit 24 para Sven 24 para Malaka y 30 para European igualdad absoluta Alberto pues así es de momento una igualdad increíble quizá el que está un poquito más despegado ese señor Rumu pero está un double up de estar en la comada insisto aquí puede ganar absolutamente cualquier jugador y lo importante es que sea Juan Pardo de momento as 9 por parte de Sven Anderson que es border para que pueda hacer open race vamos a ver si lo decide hacer o no y los 3 de Malaka que más de lo mismo al final son unos falls bastante claros si Malaka llega a tener la ventaja que tenía hace 25 manos esta mano iba al open push clarísima Alberto pero ahora los torneos van cambiando y te tienes que adaptar a lo que va sucediendo a ver que le puede pagar con as 2 son 10 blinds efectivas pues le paga J4 contra as 2 podemos tener otro eliminado o podemos doblarlo vamos a ver de momento pues el flop es neutro cae el 4 3 es Ases 2 3 es Ases 2 eso se irá a la calle llevamos a ver hasta el River pero siempre cae Pincho no me lo puedo creer siempre viene Pincho mochilo todo no me lo puedo creer vaya Asen en River ha perdido una línea europea increíble Alberto que locura que barbaridad que barbaridad amigo increíble ha perdido una línea europea ha perdido una línea europea no se lo cree nadie vaya locura vaya locura de mesa tenemos Alberto vaya barbaridad pues mira el que estaba líder hace un momento ahora va último que ironía pero bueno en cualquier caso ahora recupera un poquito viendo All-In pero ya digo la mesa mira como está 24 20 19 o sea es una auténtica locura no veía un 500 con tanta igualdad desde bueno creo que nunca lo he visto bueno recordemos para todos los que se incorporan y todos los miles y miles de personas que hay por ahí que estamos ante un hito de la historia del póker siempre que Malacca quede tercero mejor va a ser el mejor resultado de la historia del póker español en un torneo online y siempre que quede segundo mejor va a ser el mejor resultado de la carrera de Malacca Style en cuanto a premios se refiere sobre todo encima en un torneo de 10.000 porque recordemos que la entrada de este torneo era 10.300 dólares una auténtica locura más de 11 millones de dólares en premios que ha repartido este Super Millions de las World Festival de GG Poker y Alberto hagan sus apuestas o sea ahora mismo ¿con quién vamos? obviamente con Malacca pero es que puede ganar cualquiera es increíble no me preguntes eso ¿qué igualdad? vamos con Malacca volviendo a recuperar el liderato pero muy cerquita yo digo Rumu que era el tieso pues ahora está ahí siendo el segundo en fichas ¿qué auténtica barbaridad Steve? madre mía ¿cómo está esto? hemos visto hasta perder una olina europea yo ya no sé qué puede pasar madre mía pues pasan cosas pasan cositas como diría aquella ¿no? pasan muchas cositas madre mía madre del amor hermoso ay cositas bueno pues vamos a ver dama 8 j4 y 10.3 suited seguimos por aquí más de 3 horas en directo muchísimas gracias miles y miles de gracias a todos los que están aquí apoyando al bueno de Juan Pardo Malacca Style y yo hoy sinceramente es el día que más ganas y con más ganas voy a decir Steve dime que me quedo sin cenar pero vamos o sea es que nos está dando tan igual todo que estamos aquí disfrutando vibrando compartiendo esta cosa histórica del póker español con toda la comunidad que ya ves tú cenamos aire hoy Alberto una latita de anchoas lo que sea venga tira mi pregunta es Frank Méndez que por qué lo llamamos por su nombre cuando lo llamamos por su nick porque al final cuando somos mucha gente viéndonos por el nick ya le ponemos lo conocemos mucho más por lo que ha prodigado en los tapetes online que los tapetes en vivo bueno pues ponerle también el nick creo que facilita mucho el seguimiento de la situación muchísimas gracias a todos los que están siguiendo el canal acordaros de darle al botón de seguir que es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo que esto siga creciendo para no perderos ninguno de los directos que hay en este canal siempre Alberto ya lo sabes domingo tenemos gameplays lunes tenemos gameplays martes tenemos supermillions y miércoles o jueves tenemos gameplays además este jueves hay un free roll en mi club GG con que con donde el ganador se va a llevar una entrada para las golden poker series de Barcelona por la file por la cara solo tiene que ganar ese free roll y el que lo gane pum a Barcelona a jugar totalmente gratis las golden pues si señor pues de nada Paco 5 left 5 left Alberto esto está pues vamos a ver vamos a ver bueno espérate porque tenemos cositas tenemos as dama suited de picas a inducir la inducción malaca aquí es de inducción malaca es de inducción aquí tenemos para adelante aquí tiene mucho más sentido que además estamos en un contexto en el que podemos pagar ciberpuxes de forma cómoda y tal vamos a ver si defiende aquí Samuel nada ni defiende pues nada pues un poquito más líderes pero un poquito porque estamos completamente igualados a Rumu prácticamente igualados a Sven Anderson que es el sufridor el vético el cochonero de esta mesa pero que ahí está que va va tercero madre mía Alberto lo que estamos disfrutando por aquí as dama para european vamos a ver que es lo que pasa las enchufas sigue la igualdad esto no para Alberto que auténtica locura y pregunto por aquí que opinamos del hub del gsap de cash no sé si lo que opinamos en relación a la modalidad y tal pues es una modalidad preciosa de aprender y si eres muy muy bueno pues es una modalidad preciosa de rentabilizar si si el gsap cash además como se te siente ahí alguien que te tenga ganas le puedes poner a bailar totalmente totalmente bueno pues ahí está de momento es un toma y daca uff suben las ciegas suben las ciegas Alberto ve los hermanos que han pasado volando pero volando 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 y la pregunta es Steve y quiero que me responda de una forma sincera quien va a sufrir más en esta subida de ciegas los cortos o yo a la hora de traducir el stack a puntos porque ahí me voy a gober sin ninguna duda digo que tú porque esto puede ser roll push esto puede ser roll push cuidadito cuidadito porque puede ser roll push va a pusear seguro ahí está vamos a ver el pincho el flop vegano que salga un poco de shock y por aquí cuidadito al cero casi Alberto full house casa completa para el amigo Ray Gerby que le está sacando absolutamente todo lo que se le puede sacar a Sven Anderson y con esta mano el jugador que no se mueve el jugador impasible el tight is right se coloca por primera vez como team leader con 31.700.000 puntos empieza a salirle fueguecito y cuidado cuidado porque Sven Anderson de nuevo tiene el hielo y de nuevo tiene la negra sí señor ahí está de escuadre absoluto para Sven Anderson Alberto que está viendo cómo venía segundo a esta mesa final ahora mismo está quinto muy quinto y está en una situación muy incómoda acaba de atraparle Ray Biggarby el jugador más tight de toda la mesa y es que estaba claro que este tarde o temprano iba a pegar un un perrugazo como decía aquel audio viral el israelí que lleva toda la mesa final agazapado y al final ha sacado las garras vaya tela Alberto vaya tela esto puede ser open push puede ser open push directo por parte de Juan no creo que vaya a hacer mi trap así que nada open push vamos a ganar el bote y bueno la verdad que ahora sí que estamos en las ciegas de la tensión yo estoy súper tenso macho las ciegas de tranquimacín debajo de la lengua y a descansar estoy súper tenso Alberto la madre que me parió la madre que me parió que he hecho yo para merecerme esta mesa final y tener el privilegio de poder contarla contigo y el grandísimo honor de contar con casi 2.500 personas aquí viéndonos increíble la historia del póker español vamos a ver si Juan puede alzarse con la victoria Sven Anderson que ahora está con un stack inferior a las 6 ciegas y le llega la ciega en la mano siguiente Alberto no puede hacer la rata vamos a ver no puede hacer la rata no puede hacer la rata porque ya los stacks se empiezan a apretar ahí está Open Bull que le va a estar bien y ahora el que va a sufrir es este señor Sven Anderson le viene la ciega grande si fondea luego la ciega pequeña y como no se dé cuenta su stack va bajando y no se ha dado cuenta como ni por qué lo que está claro es que todo le ha salido mal todo le ha salido mal de momento y vamos a ver si consigue materializar quedan 5 jugadores recordamos que empezamos con 9 ya todos tienen garantizado medio kilo que se dice muy pronto 537.000 dólares pero es que está muy lejos de ese millón y medio que esperan al vencedor así que a disfrutarlo de momento pensoveando quien el de siempre Rumuculus el que le gusta meter todas en el centro esta vez para robar bien las ciegas y delante y ahora nos viene a nosotros la ciega y esperemos que vengan manos buenas de momento el jacinto no es la mejor del mundo para Maraca no encima esta es una mano complicada porque igual tiene hasta fold aquí Maraca contra Sben es que va a foldear son 5.4 yo creo que tiene que foldear 5.4 millones son 4 ciegas y media yo creo que esta es fold vamos a ver diría que hay que foldear no puedes perder el stack te cuesta muchísimo perder el stack te cuesta muchísimo es fold seguro a 3.5 j 5 a 5 a 5 j j j aguantala holdemelo holdemelo no queremos el pincho queremos un 7 un 7 un 4 no hay igual pues ahí está tenemos eliminado Sven Anderson el jugador que más ha sufrido ha terminado como pues sufriendo hasta el river queda eliminado se lleva 537.943 dólares y deja a Juan Malaga con esta mano como cheerleader pero muy 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 cerca de David Garvey y muy muy cerca de Rumuculus, el que lo está viendo un poquito desde lejos pero también está a nada, ese señor european y nos quedamos con ese 400, todos tienen garantizados 700.000 dólares que se hice pronto. Madre mía ¿Pagáis con el J5? O sea es durísima, o sea encima, a falta de aún 17 suites antes, que he visto por el chat que a alguno le ha explotado a la cabeza, viéndola del 17 suites, ¿pagáis con el J5? Es que como perdamos, nos quedamos en una situación muy complicada Menos mal que viene el descanso porque creo que lo me explicaba Estoy mareado Esta retransmisión está siendo de las más épicas de mi vida Alberto. Me doy para abajo Es que al final ya con tantas manos, tío, pero ya no me acuerdo ni todo lo que he visto, pero qué locura. Tú te sientas, yo me levanto y tú te sientas Alberto. Yo no puedo más Este nivel corresponde o sea, yo he hecho maratones en las que he terminado más tranquilo más a gusto. Madre del amor hermoso cuánto rato llevamos aquí Groovy dice que yo foldeo Como para decir la maraca Maraca te has equivocado En la orilla de una cama de 90 Madre mía vaya recital de póker que estamos teniendo. Quedan cuatro jugadores 697.093 dólares asegurados para todos A un puesto maraca de cumplir su mejor No, el mejor resultado de la historia del póker español online Así es Y a dos de su mejor resultado en la carrera que lleva el grande de Juan Pardo Madre del amor hermoso que Si no pactarían es que no se puede pactar No se puede pactar No se puede pactar porque hay apuestas No sé si puede haber charla con Malaca Le voy a escribir a ver si se quiere pasar Ay Dios mío Yo no sé si se quiere pasar o no Es que no sé cuánto Igual espero un poquito para escribirle El que va a pasar la mejor vida soy yo, Steve Estamos sufriendo Estamos sufriendo Estamos emocionados Sinceramente creo que Estos dos semanas de descanso en Super Million ha merecido la pena porque esto ha sido una auténtica maravillidad lo que estamos viviendo Pero es que todavía queda lo mejor queda el desenlace Queda el hecho de que uno de estos cuatro jugones se va a llevar el palo y medio que esperan al vencedor y la verdad que yo lo estoy disfrutando como si fuese un niño chico como si fuese un bebé Uff Es que está siendo una auténtica locura Estos son este break nos viene mejor a ti y a mí que a los jugadores yo creo Alberto Estamos aquí Yo no sé qué hacer Estoy por jugarme algo un sudoku o algo Tenemos la mente a mil y el corazón a dos mil porque madre mía cómo está cómo está la acción señoras y señores está siendo una auténtica locura lo que estamos viviendo aquí es historia del póker historia del póker hispano historia del póker latino historia del póker español gracias a todos infinitas gracias a todos los que estáis haciendo posible esto y nada pues dos minutitos para que vuelvan vamos a ver si podemos coronar al bueno de malaca como campeón me ha hecho que voy a ser solitario me ha mandado un audio malaca no se entera que es la hostia me ha mandado un audio es un fenómeno es un fenómeno es que se la pelan a todo está ahí con un minuto y medio y está mandando audio a ver lo que dice ¿cuál que no hay? tú lo has oído pero ellos no lo han oído está muteado ellos no lo han oído spoiler de nada no pasa nada me estaba hablando jugando tengo la cabeza como un bombo no hay spoiler no hay spoiler tranquilidad ¿te imaginas? o sea tú puedes confirmar que no hay spoiler a ver no hay spoiler no ha hecho ningún spoiler no ha hecho ningún spoiler lo único que ha dicho el por qué no se va a pasar luego correcto ha dado la indicación de no me voy a pasar luego porque tengo la cabeza como un bombo eso es y luego tengo furgo no puedo tener furgo correcto pero que no hay spoiler de nada que va a haber spoiler ninguno 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 o sea Alberto te digo una cosa es que ya estamos creo que ante el Super Millions más largo de la historia del canal si no me equivoco bueno me da igual que dure más que dure y dure y dure no yo creo que hemos tenido alguno de tres y pico pues bueno claro llevamos tres y medio ahora mismo pero esto todavía le queda una hora espero una hora larga y media o por ahí Messi se va a Miami eso es fake ya estamos haciendo fakes por el chat que se vaya donde le dé la gana yo quiero que Malaka se quede aquí hombre yo te digo una cosa estaba contento Malaka el Laudio estaba contento bueno un contento pero no tanto porque en plan de estoy muy cansado 4, 3, 2, 1 y aguantamos aguantamos un par de break más venga va equipo sí señor pues J6 off que la foldeamos turno para Rumuculus que lo tenemos ahí en la ciega pequeña no sé lo que me he hecho con el pelo pero parezco una fregona porque ya no sé lo que estoy típico que cuando estás en una boda que llegas maqueado llegas perfecto solamente me falta ponerme en la frente de la corbana me estás diciendo que estás haciendo un paquillo aquí en directo este es mi primer vino y este es tu este es mi primer vino bueno yo cumpliré siempre y cuando Malaka haga el mejor resultado de su carrera yo voy a beber Vegas y Cilia Morro sí lo consigue venga me parece perfecto yo creo que tengo una botella ahí de Vegas y Cilia sería brutal aquí los dos brindando lo que pasa es que si yo me pongo a beber igual pasan cosas espacio patrocinado por Vegas y Cilia no es problema sería muy bonito que Vegas y Cilia nos dieran la oportunidad estaría bien aquí de repente aquí debajo pone Vegas y Cilia tal consigue tu sería brutal no hemos intentado arreglar el pelo pero ni de coña ya el pelo está jodido ya está no pasa nada no pasa nada hemos hecho lo que hemos podido bueno pues va 12 manos para que suban las ciegas de momento tenemos a 4 jugadores dos de ellos muy parecidos por arriba dos de ellos muy parecidos no voy a decir por abajo porque me parece muy osado pero sí por el medio que sería Samuel y Rumuculus de momento pues bote para RabbitGary que con esta mano consigue de nuevo el liderato un liderato que está teniendo muchos vaivénes muchos toma y daca muchos tuya y mía y esperemos que con esta mano se lo lleve el vuelo de Malacca ¿por qué? porque va a ser open race por parte de Rumu y supongo que va a hacerle pusear pues no las ha chunfado ha hecho un destaque aquí Rumuculus y Malacca se tira de los tres sí habría cambiado la acción por eso por eso por eso es por lo que ha puseado ¿no Alberto? sí señor bueno y un saludo al amigo Siritu 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 mis cojones son así de gordos Siritu muchas gracias por esos por esa suscripción y oye amigos quedan 10 para llegar al objetivo de 700 ¿le metemos caña o qué? para que veas para que veas no sé si se va a leer pero pone perfecto gracias niño no spoileo y un corazón o sea que está ahí el tío sigue ahí full focus o sea que ya está no pasa nada pero eso también es un spoiler ¿por qué? ¿ah? hombre decir que sigue es otro spoiler ah bueno bendito spoiler eso te va a decir bendito spoiler bueno pues opennet cuidadito que Rumu tiene opción de defender o de hacer cositas cuidadito que tiene la gutshot ahora tiene aquí el señor malaca tiene as dama el as alto contra el rey alto no queremos ver las damas por ningún lado por favor no no queremos no queremos damas no queremos verlas mujeres ahora no queremos veros no es el momento vamos a ver check check cuidadito porque es carta para que Rumu quiera apretar aquí aquí Rumu va a querer apretar con ese rey jota tiene bloques de todo tiene bloques de la mejor mano van a pasar cosas vamos a ver que decide hacer si señor muchas gracias Maxi si señor le estamos poniendo toda la intensidad pero es que no es para menos esto es intensidad esto es emoción esto es pasión esto es alegría esto es todo lo que podéis vivir vaya tortona pegado Rumuculus la madre que lo parió ha dicho que para adelante que para adelante vaya magic time Alberto madre mía vaya magic time Alberto madre del amor hermoso como continúa la acción si parte deas te lo pierdes amigo y bueno y una cosa muy importante que queremos decir que los anuncios son completamente automáticos que la verdad que no lo ponemos nosotros de hecho no ponemos anuncios lo pone solamente Twitch y si no queréis perderos ninguna mano de All In no queréis perderos ninguna situación así de estas tan intensas pues oye pues utilizar vuestro Prime si pertenecéis a Amazon Prime de forma gratuita en este canal para no perderos nada o por otro lado pues si queréis suscribiros mira mira ahí está Vidal se suscribe muchas gracias por ese Prime te he escuchado y check back de Malaca con el 10.5 de corazones Alberto es que como bien has dicho tu sueldo sale de los subs por eso por eso te quedas sin comer tú por qué te crees que estoy vendiendo yo lo de los subs anuncios y tal la gente se piensa que es el coño por Dios no hay que seguir se piensa que es broma yo todo lo que sale del canal es para mí curiosamente ¿has visto? así están las cosas ojalá algún día sea pues un por cuatro o algo así y será y será claro que sí no tengo pruebas pero tampoco dudas tampoco dudas el que no tiene pruebas ni dudas es que de momento va con la mejor mano Revit Gerby pero que sabe que como le mete a dos totas vas a sufrir de momento ya ha llegado al river ya ha llegado con la calma tiene rey 3 top pair el kicker no cuenta está más cómodo y ahora el turno es de Malacca para ver si le rasca o no le rasca algo porque la verdad que va a sufrir aquí el malagueño pues continuamos vamos a ver qué es lo que pasa aquí Alberto porque ese rey de Garby pero bueno pero bueno pues ahí está Donald pagándome pero bueno ¿qué ha hecho? ¿8? 8 zooms para completar la meta nuestro amigo Donald pagándome pues el almuerzo y la cena de esta semana sí señor me gusta mi gente me gusta la gente que me cuida muchísimas gracias por esas suscripciones se agradece un montón el apoyo al canal se agradece muchísimo que bueno que estéis aquí que deis apoyo que deis calor ya sea de una forma económica que no lo pedimos pero simplemente con estar y sentiros yo creo que es lo único que buscamos que la intensidad y la emoción que le ponemos llegue a vuestras pantallas y que lo sintáis como vuestro todo esto madre mía no sabía cuánta gente no sabía cuánta gente éramos y acabo de mirarlo y somos 2500 personas ahora mismo disfrutando aquí muchísimas gracias a todos por el apoyo acordaros de darle al botón de seguir al canal si seguís el canal nos hacéis un favor increíble y es totalmente gratuito gracias a todos los que colaboráis con los subs con los mensajes corazón se ve el corazón blanco se ve el corazón blanco el corazón tiene que ser blanco porque el corazón puro el de amar de verdad así que ahí está pensando mucho malacas y hacer el giro col aquí con el 10 vamos a ver le acaba es un col fácil es un col fácil cago en la leche merche merche la leche merche ay 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 alberto ay 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 canta y no llores que auténtica locura estamos viviendo para apagar el futuro de mis hijos pues aquí tenemos pues aquí tenemos al grande de starry 08 que también se une a la fiesta y con él se supera pues ese esa primera esos 700 esa barrera ese objetivo que teníamos así que mil gracias ojo eh ojo que garbi se acaba de poner líder Alberto se acaba de poner líder en israelí y ahora es el que pone olinas 2 con ese rey j y bueno pues ahí está rumúculus que va a segundo malacaba aquí podemos sufrir me quiero poner de pie porque pueden pasar cosas mira está pensando malaca porque por favor malaca tengo miedo si ahora mismo tu streaming de calidad pues pues todo dentro como se va a ir una jota una jota maña la picas la pica 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 jota pica 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 jota pica jota pica jota 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 aguantamelo aguantamelo jol 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 vamos vamos carajo vamos carajo vamos carajo espero que no se me haya visto en el salto todo el mandao pero vamos lo conseguimos 50 millones para malaca one time pedimos la jota vino la jota pedimos el jota vino el jota y eso significa que juan malaca se coloca doblando otra vez al segundo como chilenes de la mesa vaya locura vaya barbaridad si los estáis viendo aquí en directo en el canal de steve que auténtica salvajada que jotón venido del cielo viva zaragoza viva los maños aragón vamos a bailarla la jota báilamela conmigo báilamela conmigo báilamela conmigo como vino desde el cielo oh my fucking god que está pasando que jotón venido del cielo se coloca líder malaca pues ahí está botazo increíble este bote si que puede valer una auténtica fantasía de dinero de momento nos vamos a carmar me he puesto de pie cuando me tenía que poner de pie si me caigo en suelo es porque me he mareado pero estamos bien estamos con la calma que animalada uff peligro eh peligro porque ahora tiene al rey rumúculus vamos a ver esto no para o sea no hay nada hecho queda muchísimo torneo por delante y a ver carnavic si se están borrando los comentarios porque está escribiendo en mayúscula y lo hace el moderador automático el nightbot le paga el toque malaca le paga el toque malaca jota otra jota otra maña otra maña estoy por la verdad no es la verdad que si no nos sale que si no nos sale jota jota baila me da el steve que viene jota se viene la jota se viene la jota no el pincho hemos hecho el baile de las tío hemos hecho el baile de las en vez de la jota vaya locura no sé si quitarme la chaqueta ya yo me la parto a este paso me cago en la leche y merche ahora estamos segundos que está pasando aquí Alberto esto se ha vuelto una locura de torneo se ha vuelto una locura segunda posición se pone líder rumúculus que estaba eliminado hace un rato que barbaridad vaya 9 que barbaridad al river a rumúculus contra las damas del jugador macedonio si no fuera por ese 9 rumúculus no estaría aquí yo creo que si llega a salir llega a salir aquí la jota steve yo creo que a partir de ahora todo el mundo en los casinos estaría bailando siempre el baile de la jota el baile de la jota el baile de la jota bueno pues pues nada lo que duró el double up no ha sido mucho lo suficiente para ser felices pero seguimos vivos vamos segundo en fichas y de momento pues la ilusión completamente intacta vamos a ver ahora rumúculus aprendiendo lo que ha estado viendo bueno ya lo sabía pero copiando un poco a malaca lo de tanto OR y ahora mira pues venga madre mía pues vamos a ver vamos a ver porque hostia se carga 2 vamos a ver se tira europea mira que cool se puede tirar espérate que podemos tener heads up podemos tener heads up si si push 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 queremos heads up si tiene rey jota tiene rey 10 podemos tener heads up señores podemos tener heads up yo no pido nada yo solamente veo yo solamente veo no pido absolutamente sale la jota no no que no vale queremos heads up queremos heads up ya 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 es broma pero yo no bailo ¿lo bailes? vamos a ver el river madre mía que locura es un pincho es un pincho no puede ser se picas vale pues se dobla todo el mundo rumúculus heads up eliminado pues tenemos heads up guardián cuarta posición tercero european hay que recordar que hace 5 minutos rumúculus tenía 10.000 puntos estaba completamente muerto recordad que también ganó un one outer cuando quedaban 7 u 8 jugadores no cuando quedaban 9 no me lo tengo creer iba a ser el primer eliminado esos nuevos compradaban más tío y cuidadito porque aquí también vamos para adentro aquí vamos para adentro con este j10 incluso roll esto puede ser roll no link pero 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 bueno mayor premio de la historia de juan pardo si si quita todos los premios pues ahí está roll no link pero para pagar es para pagar la jota el baile de la jota habrá que empezar a hacerla si si yo ya tengo los brazos porque esto es para col esto es para col vamos para tú quieres pagar es que claro que pagamos es para col la jota la jota la jota la jota la jota diamante 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 diamantiris guau que pena juan se lleva un millón ciento setenta y un mil dólares queda el segundo en este pedazo de super milion grandísimo premio de siete cifras para el malagueño que pena no haber ganado ese millón quinientos mil que se ha llevado rubúculo rubúculo no sé ya cómo se llama no sé dónde estoy no sé cómo me llamo únicamente sé que esto ha sido uno de los stream más locos que he vivido en toda mi carrera y posiblemente sea de los que más años llevemos viviendo este tipo de eventos muchos años retransmitiendo póker muchos años retransmitiendo a los mejores jugadores del mundo pero el streaming de hoy pasa a la historia del póker español segunda posición para malaca style que se lleva uno punto uno siete uno y hace que sea el mejor resultado de su carrera Alberto pues sí efectivamente no puedo más y yo he descubierto en este stream dos cosas la primera que malaca es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia y del mundo y la segunda cosa que he aprendido es que me falta fondo tengo que hacer un poquito más de cambio madre mía como hemos bailado como hemos celebrado madre del amor hermoso Alberto madre del amor hermoso de verdad que yo no puedo decir nada más que gracias a todos por este tremendo apoyo ver aquí a más de dos mil seiscientas personas ahora mismo a las doce menos cuarto de la noche es una auténtica animalada una auténtica locura la verdad que Steve muchísimas gracias como siempre por este rato tan increíble Juan te quiero muchas gracias por esta pedazo de mesa final que nos has regalado y la verdad que sobre todo muchísimas gracias a todos los que estáis aquí que hacéis que esto sea posible porque la verdad que nos hacéis muy felices tanto a Steve como a mí cada día que vengo cada martes es una muestra de cariño una muestra de lealtad una muestra en la que realmente queréis vivir el póker con máxima intensidad y la verdad que esta vez hemos tenido la suerte de que Malaca nos ha regalado pues lo mejor que se puede regalar que es un póker de alta envergadura qué pena que hayamos estado tan cerca pero siete cifras para el malagueño Steve espectacular como hemos vibrado aquí con el bueno de Juan Pardo espectacular con como toda la comunidad se ha brincado con nosotros hemos hecho historia Juan Pardo ha hecho historia y seguimos trabajando Alberto pronto muchas más cositas chingonas en este canal y es que no sé qué decirte no sé qué decirte yo ya sinceramente voy a abrir la puerta voy a abrir la puerta sí venga cómete la hamburguesa porque es para comerse una hamburguesa y dos así que nada voy a ver el susurro que no he leído nada pero de verdad que mil gracias a todos esto para mí es un placer para mí la vida es esto poder compartir este tipo de momentos con vosotros y más si un español y amigo está pues a los mandos y sobre todo este caballero que lleva tantos años trabajando conmigo y yo con él pues la acompaña he perdido yo creo que hoy entre 10 un kilo y medio de esta transmisión yo hoy he perdido más que Verstappen después de una carrera me tenían que haber bueno no sé tengo que sudarla esta ya tiene que ir a la tintorería o sea que locura que locura gracias a todos por el apoyo familia acordaros de seguir el canal para no perderos los directos el jueves volvemos aquí con un nuevo directo y con ese free roll en el club Gigi Alberto te emplazo ya no sé si a la semana siguiente va dentro de dos pero vamos a ver cuando sea vendré igual ya te digo que si me pilla bien puede que esté jugando el free roll así que venga abre 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 y ya digo ya sabéis que hay un free roll bastante importante el martes no sé si hay Super Millions y ahí estará pero sobre todo lo que más me importa es que sepáis que estamos trabajando en poder ofrecer este tipo de contenido más de una vez a la semana pero claro todo tiene un proceso estamos trabajando muchísimo en ello pero prometo que nada más que se pueda lo materializaremos y esperemos que disfrutéis mucho con nosotros nada próximos directos pues el jueves el jueves estaremos por aquí Alberto veremos cómo va no sé si hay Super Millions ya la semana que viene no sé si sigue habiendo parrilla de Super Millions al haber terminado las World Festival no estoy 100% seguro de que haya en un principio debería haber en un principio debería haber así que bueno yo espero y deseo que así sea y estar aquí el martes que viene por lo menos si no hay alguna sorpresita antes lo iremos viendo que todo el mundo esté pendiente y que no se pierda ninguno de los tweets que pongamos acordaros también de seguirnos en las redes sociales en Instagram Alberto Pérez y a mí señor Catoz y nada es que no ya está ya está se finió es historia del póker nacional lo que hemos vivido hoy así es un bote un bote no un premio de 7 cifras hay que recordar que es el mayor premio de la historia del póker online 1.171.144 dólares que se dice excesivamente pronto pero que para ganarlo hay que picar piedra y bueno Malacca lleva picando un periodo de toda la vida y demostrando que no está arriba porque sí sino porque es uno de los mejores ha dado un recital de juego ha sido una auténtica maravilla lo que hemos vivido aquí la verdad que ha sido una mesa final Alberto como siempre montaña rusa arriba y abajo arriba y abajo Rumúculus que estaba en la calle con esos 9 contra damas y el 9 que le ha caído en el River ha sido de los bueno preguntaba la gente ¿cuánto vale ese 9? pues mira un trofeo un millón pues un millón cuatrocientos mil hay que recordar que Rumúculus se dobló o consiguió no eliminarse mejor dicho en la cuando quedaban todavía 9 y se hubiera llevado 190.000 en vez de un millón quinientos mil fíjate lo que puede ser un riverazo fíjate como puede ser la vida y al final es lo que tiene el póker que hace que nos una tanto y que nos apasione tanto que cualquier cosa puede pasar hasta el final hasta el río he de decirte Alberto que para todos los amigos que están hoy aquí para toda la gente del póker español para toda la comunidad que le ha encantado este directo o que no han podido vivirlo vamos a subir el contenido gratuito a mi canal de youtube así que ahí lo tenéis familia en cuanto termine este directo ya me pongo con los editores nos ponemos trabajo manos a la obra y mañana o prontito muy prontito mañana en cuanto pueda tendréis subido a youtube completamente gratuito la repetición de esta pedazo de mesa final donde hemos vibrado con Juan Pardo Malaga Style y gracias Alberto por acompañarme por aquí gracias a toda la comunidad seguimos trabajando Alberto seguimos trabajando y bueno pues un día más en la oficina y espero que sean muchos 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 más que muchísimos y muchísimos más que más ahí está muchas gracias y buenas noches a todos chao chao familia buenas noches gracias 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 gracias